... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Rosario, segunda edición del clásico rosarino del año 2017. Hoy yo que recibo a Duendes, una tarde de lluvia en Fisherton, pero un gran partido. Y sobre todo grandes protagonistas. Estamos en vivo y lo vamos a ver entero por el canal de la provincia de Santa Fe. Por sabernos, no sé si el gusto o el lujo de ver a jugadores realmente desarrollados, por ejemplo a Felipe Arrey. Sí, hombre de jaguares, también de los Pumas, que integrará el equipo y de Duendes ante el Jockey Club en este clásico. Bueno, llovió mucho en Rosario en las últimas horas. Lo cierto es que el club local ha optado por preservar la cancha. No hubo preliminares, así que se ve realmente verde, gracias al móvil de Penta Televisión. Y por supuesto ustedes van a poder disfrutar de este partido que arbitra también un hombre que ha tenido cierto desarrollo internacional. Sí, que es Juan Silvestre, árbitro internacional de la Unión Argentina de Rádio y que ha dirigido, por ejemplo, partidos en Francia, partidos también que ha sido asistente en el Super Rádio. Así que está todo cerrado para que hoy sea una fiesta. Está hecha la propuesta, estamos en vivo para toda la provincia de Santa Fe. Una pausa, el clásico de Rosario, Jockey recibe a Duendes. Somos la música que vuela por el aire de nuestra tierra. La risa y el canto de nuestra gente. El lugar donde encontrarnos y compartir anhelos, necesidades y festejos. El Clásico Rosarino tiene su segunda edición del 2017. En las cuatro hectáreas, Jockey recibe a Duendes con set de revancha. El heptacampeón se quedó con el primero y quiere ganar para no perder la punta del torneo. Promesa de buen rugby. El sábado desde las 15.30, en vivo y en directo por 5RTV, el canal de Santa Fe. Un tema, cuatro opiniones, los asuntos que interesan al mundo. Abordados por destacados periodistas. Valoraciones, análisis, opiniones, en un interesante contrapunto. Cuadriga, un programa de la televisión alemana en la pantalla de 5RTV. El canal de Santa Fe. Crónica de un viaje en barco desde Buenos Aires hasta Asunción. Relatos fundadores. Debates sobre los efectos de la actividad económica en el medio ambiente y en la vida de la gente. Paraná, biografía de un río. Solo por 5RTV, el canal de Santa Fe. Todo lo que hace a una vida saludable. Lo urgente y lo importante. Qué hacer y cómo hacerlo. Sentirse bien y vivir mejor. Charlamos con los que más saben sobre los temas que más nos interesan. Exclusivamente por 5RTV, el canal de Santa Fe. 5RTV, el canal de Santa Fe. Nuestra imagen. Nuestra voz. Ya estamos de regreso en Rosario. Esta es la postal en los minutos previos al partido. 15.45 el kick-off que va a marcar el Internacional Juan Hernán Silvestre. Tiempo de darle la bienvenida, como siempre, con protagonistas a nuestro compañero Federico Romagnoli. Fede, buenas tardes. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Hernán. Buenas tardes, Ariel. ¿Cómo les va? Estoy junto a uno de los entrenadores que ha marcado una época, sin duda, en lo que respecta al torneo regional del litoral. Pero además, es hoy por hoy uno de los entrenadores. Fue, en el último Mundial, el Head Coach de los Pumitas. Hablamos de Gastón Conde, a quien saludamos, obviamente. Y te pregunto si sigue siendo raro, a pesar de que te alejaste hace un tiempito de la conducción de Duendes, ver un clásico desde afuera y sin tener nada que ver. No, no. Siempre es muy lindo, se disfruta. Te encontrás con amigos de los otros clubes, se ve mucho más tranquilo, sin tanta responsabilidad. Pero muy lindo, la verdad que lindo. Raro no. Es lindo y creo que lo que uno espera todo el año es juntarse y jugar estos partidos. Era muy adrenalínica la forma en la que mirabas los partidos antes. ¿Pudiste tranquilizarte sin tener la responsabilidad de ser el entrenador del equipo? Sí, creo que es también un proceso lógico de maduración, que cuando uno deja jugar, empieza a entrenar y lo vive más como jugador. Y bueno, a medida que va pasando el tiempo, uno va aprendiendo, va evolucionando y lo empieza a ver de otra manera. Y lo disfrutás desde otro lado y no, como te decía recién, desde el lado del jugador. La verdad que hoy lo disfruto mucho más afuera. Sé que son las 4 de la mañana en Australia, pero sé también que nos están mirando. Así que te meto en un compromiso, porque vas a tener que responder sobre ellos. ¿Qué te causa ver, por ejemplo, el partido que hicieron hoy en Migo Félix, Jero de la Fuente? Verlos tan arriba a chicos que han salido de Duendes y que hoy triunfan también en el rugby argentino. No, impresionante. La verdad que a uno lo llena de orgullo. Es lindísimo, pero más contento, te voy a ser sincero, me puso todo yaguares. Entonces creo que fue un partido espectacular. Jugaron a la medida, a la perfección. Era un partido muy duro porque venían golpeados anímicamente. Así que muy contento y muy feliz. No solo por los chicos, por Raúl, por todo el staff. Porque la verdad que sé lo difícil que es cuando las cosas a veces no salen como uno planifica. Así que no, muy contento. ¿Cómo viviste este Mundial M20? Digo, donde los resultados no acompañaron y tal vez traías un equipo que tenía muchas expectativas por los jugadores que tenía. Obviamente, una generación que se había preparado muy bien, con muy buenos jugadores. Creo que de muchísima calidad. Que han hecho un esfuerzo muy grande. Lamentablemente, al momento del Mundial hubo muchas bajas y se tuvo que acelerar el crecimiento de algunos otros jugadores. Y bueno, lógicamente cuando las cosas no se dan como se habían empezado a planificar al principio. La desilusión de no poder llegar a lo que uno quería. Pero después con la tranquilidad de haber dado todo, de hacer todo lo que uno puede. Y fundamentalmente de preparar y formar grandes jugadores. Una generación que le va a dar, ya le está dando muchos jugadores al rugby argentino. Como Marcos Kremer, Matias Osaksuk, Bautista Delghi. Entonces, en ese sentido estamos muy contentos con ese objetivo cumplido. Obviamente que uno, y los entiendo a ustedes y a todos, que miren nada más que los resultados. Y es entendible. Y en esa parte creo que quedamos en deuda. Y bueno, habrá que redoblar esfuerzos y corregir, seguir trabajando y ver que hay. Porque creo que hay talento en el rugby argentino como para seguir trabajando. Y no solo sacar jugadores y no formar muy buenos equipos. En esto vale, por ser una categoría formativa, lo mismo que si dirigís la 19 de tu club. Digo, si no llegas al Beco, pero llevas 5 o 6 jugadores a primera, el éxito es el mismo. No, los objetivos son claramente dos. Uno es ese, el de sacar jugadores y tratar de que lleguen en tiempo, en forma y con la mayor calidad posible. Para que los seleccionados nacionales mayores los puedan elegir. Creo que eso se está cumpliendo. Como te decía recién, tener a un jugador que le den el premio como a Matias Osaksuk en el 7. Bueno, tener a otro como Marcos Kremer que ya juegue en Pumas y en Jaguares. Está bueno y hay más, como te decía recién, de él y el que sea. Pero lo del resultado, obviamente, que si bien no es algo sumamente como un objetivo jugar, como quien dice. Pero sí, uno se lo impone también. También, por lo menos, el de tener que armar un gran equipo o el mejor equipo o un buen equipo. Lamentablemente, no se nos dio. No pudimos llegar de la mejor manera. Muchas lesiones de los jugadores más grandes. Y tuvimos que acelerar el crecimiento de otros que estaban pensados más que nada para el próximo Mundial del año que viene. Y no para este. Pero bueno, son experiencias donde en el momento te pones mal, pero hay un montón de cosas que nos sirven positivas a nosotros, a los chicos, para la preparación, para ver cómo están. Y bueno, es corregir, retroalimentar el sistema, cambiar cosas y nada, creo que la Argentina está por el buen camino. Solamente es cuestión de seguir dándole y, bueno, y obviamente algunas cosas que hay que modificar. ¿Seguís siendo entrenador de Pumitas para el año que viene? ¿Todavía no lo sabés? ¿Seguís dentro del sistema Aguar pero cambiás de lugar? Yo estoy, no, no, yo hoy estoy en el sistema Aguar en el 20 y, bueno, la verdad que no sé. Esto es muy dinámico, puede cambiar, no puede cambiar. Pero mientras tanto, uno pone todo lo que tiene. Y ahora nos vamos a Uruguay el 21 de julio a jugar el sudamericano. Y ya tenemos, estamos trabajando para eso y para empezar a sacar los mejores jugadores posibles porque esto sigue. Y bueno, después, más adelante, se verá dónde y cómo, si nos toca. Pero mientras tanto hay que seguir porque es lo que nos corresponde, lo que nos gusta y lo que debemos hacer. Muchísimas gracias y obviamente a disfrutar el partido. Dale, muchas gracias. Chau, hasta luego. Hasta allí la palabra de Gastón Conde. Hoy por hoy, uno de los entrenadores de los Pumitas, el encargado de ser el head coach del equipo argentino para menores de 20 años en el último mundial. No tuvo la mejor de las suertes, pero seguramente será una camada que, como decía él, en reiteradas ocasiones le dé muchas satisfacciones a la Argentina desde la calidad de jugadores que pueden llegar a salir para los Pumas. Bien, y el partido se va armando, el público va llegando, se va trasladando de la cancha 2 a la principal, mientras vamos a empezar a conocer algunos números de ambos equipos. Comenzando por el local, por Jockey, que tiene un pack interesante que logra ir repitiendo algunos nombres y aquí algunos de los números. Que tiene un promedio de edad de 25 años, 791 kilogramos el pack de forward, 1'91 la altura para el line-out, viene de caer en Paraná ante Estudiantes, 23 a 16. En el próximo partido visitará Alcray en la autopista Santa Fe. En el último clásico, en la primera rueda, cayó ante Duendes, 33 a 32 y obtuvo una sola vez el torneo regional del litoral en el año 2001. La caída ante Estudiantes lo obliga hoy, ciertamente, a Jockey a ganar, para no perderle pisada a los de arriba. Los de arriba, entre los cuales hoy en la zona de privilegio está Duendes, camino a las semifinales, los números del heptacampeón que está calentando al lado de la cancha principal de las 4 hectáreas. El equipo verde y negro, que tiene un promedio de edad de 23 años, 835 kilogramos, tiene una leve ventaja en esto, 1'94 también en la altura. Viene de vencer a Olrecian, 24 a 13. Como dijimos anteriormente, el triunfo en el clásico de la primera rueda, 33 a 32. Visitará, recibirá en realidad a Estudiantes de Paraná en la próxima fecha y ganó 11 veces el regional del litoral. Siete, en forma consecutiva, los últimos. Es el gran campeón Duendes. Fede, de arriba el campo de juego se ve realmente bien, más allá de la lluvia en Rosario. No sé cómo estará por allí realmente. Hay unos cuantos chicos que lo están probando. De abajo hay algunas diferencias con lo que se ve desde arriba. Le digo que por lo pronto el césped está un poco alto. Supongo que tiene que ver con la imposibilidad de haberlo cortado durante los últimos días, atendiendo a las grandes lluvias que ha tenido la región. Y también está un poco blanda, atendiendo a la misma situación. Ha llovido mucho como para que la cancha esté en perfectas condiciones. Igual, así todo, le digo que es de las canchas que mejor se banca la caída de un gran caudal de agua. Estamos en esta zona campeonato. Tercera fecha, además de Jockey Duendes, que es lo que vamos a vivir dentro de un ratito. Tilcara de Paraná va a recibir a Universitario de Rosario. Olresian enfrentará al Cray. Estudiantes de Paraná, jugarán ante Uni de Santa Fe y Santa Fe Rugby, que va a recibir al puntero de esta zona campeonato, que es Gimnasia de Grima, que tiene 10 puntos, seguido por Duendes, Estudiantes y Cray con 9. Jockey Club con 6, Uni de Santa Fe 4, Uni de Rosario 2. Olresian, Santa Fe Rugby y Tilcara cierran con un punto. Ya asoma en la cancha. Al lado está Duendes, pero sobre el terreno de juego asoma a Juan Hernán Silvestre, el árbitro del partido. Vamos a empezar a conocer a los protagonistas. Estás el 15 de Minoldo Crexel y Sergio Ansaldi, es Jockey. Y esta tarde, el conjunto verde y blanco, vamos por los equipos, tiene a estos 15. Tomás Barballe, Lucas Viñó y Gaspar Torres en la primera línea. Facundo Saranich junto a Felipe Tellería en la segunda. Máximo Oliveros y Facundo Lucas, serán los alas. Sebastián Viner el octavo. Facundo Sattel, juvenil de 20 años, junto a Alberto Di Bernardo, la pareja de medios. Jerónimo Fernández Fian, junto a Rodrigo Soirares, serán los wines Danisac y Facundo Ferrario. Los centros Juan Albertengo, el fullback del equipo que conduce Minoldo Crexel y Ansaldi. Todavía en el vestuario, el conjunto verde y blanco. Mucha gente que se va sumando a pesar del frío. Rodrigo Soirares, el win del Jockey Club. Y Duendes tendrán estos 15. Felipe Arrey, Juan Manuel Prieto y Mauro Genco. Federico Sianzio y Facundo Saccovecci en la segunda línea. Ignacio Gandini junto a Nicolás Sánchez y Román Pretz en la tercera. Pedro Imoff y Santiago Araujo será la pareja de medios. Juliano Bufarini y Julián Denov estarán en el centro de la cancha. Juan Rapuzzi junto a Rodrigo Santiago serán los wines. Joaquín Brogliatti, el chico de Venado Tuerto, el fullback. Hay una invasión de jóvenes en la cancha, Fede. Sí, señor. Está repleto de pibitos en la cancha de Jockey. Cuando ya los equipos, le digo, no queda tanto para que se vengan al campo de juego. Lo están testeando, como usted decía. Está lindo también el día. Se puso un poquito mejor para correr un rato y divertirse, que es lo que hacen los chicos cuando entran a una cancha de rugby. Y el día también está lindo para ver, por ejemplo, la zona de reclasificación, en la cual hoy juegan primero y segundo. Siempre es un buen día para ver la regla. Claro. Hoy juega el crart de Rafaela, que va a recibir a Paraná Rowin. El equipo entrerriano debe ser líder con 10. Los rafaelinos tienen 9. Además, Provincial recibe a Charoga, la Saja, Logaritmo. Y los caranchos ante los pampas de Rufino. Ya lo vemos a Duendes. Esta es la postal del Heptacampeón. Listo para venirse al clásico en vivo y para toda la provincia de Santa Fe. Al mundo en 5rtv.com.ar. El segundo superclásico, la revancha. Después de aquel que Duendes dio vuelta y ganó en Las Delicias. Sí, con un ajustadísimo 33 a 32. Un partido que fue bastante intenso, emocionante. Hasta con algunos jugadores expulsados también. Señores, aquí está Duendes. En el terreno de juego, el campeón que va por la defensa. Hoy camino a semifinales porque está en el lote de privilegio. Y Jockey tiene cierta urgencia de ganar para no perderle pisada a los 4 de arriba. Recordamos que Her es el líder, como habíamos dicho hace un ratito, con 10 puntos. El Jockey tiene 6. Duendes, Estudiantes y Cry. Los 3 están segundo con 9. Así que un triunfo para el Jockey Club sería más que importante en esta tarde. Porque lo seguiría manteniendo en carrera. Recordamos que igualmente son 9 fechas en total. Y recién hoy es la tercera. A la espera del local, que todavía está en el vestuario. No lo vemos asomar a Jockey. Sí, Juan Hernán Silvestre en cancha. Allí Nicolás Sánchez en pantalla. Se ha convertido en un hombre importante en la tercera línea de Duendes. 1,90m, 96kg. Par del ala que tiene 25 años. Mirá lo a Genco. El cartero. Gran autor del tri que inclinó definitivamente el clásico en Las Delicias. Sí, que fue uno de los jugadores importantísimos. La figura en realidad de ese clásico. Y ahí lo vemos a Joaquín Brogliatti. 1,85m, 87kg. Apenas 18 años. Que ya ha debutado en el seleccionado mayor de la Unión de Rugby de Rosario. Ante Uruguay en Montevideo el año pasado. TRL en 5RTV. El hashtag para seguirlo en las redes sociales. ¡Asoma Jockey! Aquí está el camino preparado por los infantiles. Para darle la bienvenida. Al 15 de Minol, Locrexel y Ansaldi. Señores, el local en cancha. Encabezados por el histórico Alberto Di Bernardo. 36 años y otro clásico. Aquí está el conjunto local. Para ya la clásica foto con los infantiles. Con parte del futuro de este club. Del equipo verde y blanco. Hablabas de Alberto Di Bernardo. Uno de los símbolos sin duda que tiene Jockey Club. Siempre me gusta recordar que tiene cuatro test. Jugando para el seleccionado de Italia. También ha jugado para unos representantes de la Unión Argentina. Ha estado en el Sub-21. También en el Sub-19. Y ha jugado para Argentina. Desarrollo un campeonato sudamericano. Pero que no fue considerado capo. Allí está Alberto en pantalla. Ya secundado por Ferrario. Que hoy va a formar pareja de centros. Junto a Dani Sack. Y que viene de jugar el Mundial Juvenil en Georgia. Se va a venir el partido. Vamos a empezar. Esa risa es de Juan el Silvestre. Del árbitro del partido, sí. Divertido en la previa. Hablando con Dani Sack. Y si esto es para pasarla bien, hombre. Claro. Por eso estamos todos acá. Estamos en vivo. Se va a venir el clásico de Rosario. Alberto Di Bernardo para el kick-off. Ya Silvestre listo para dar la orden. En Rosario y para todo Santa Fe. Desde este momento. La revancha entre Jockey y Duendes. Cuando diga Silvestre. Este es el momento. El kick-off de Alberto. Y ya están jugando. Verdi negro y verde y blanco. Con Rodrigo Santiago. Recibiendo esa pelota. Dentro de sus propios 22 metros. Chalivera y deja disponible para Pedro Imov. Se va a acomodar Santiago Araujo. Allí el largo derechazo del polifuncional back. Hoy parado como apertura. Jockey va a tener en 20 segundos el primer line-out. Y veremos lo que pasa ya con las variantes que utiliza Duendes en este primer line-out. Una de las formaciones importantes que tiene el rugby. Mientras de fondo se ve a Román Miralles. Uno de los ausentes. En el partido de hoy. Estuvo jugando en la reserva Román Miralles. Claro. Dije Duendes. En realidad el line era para Jockey. Gana arriba Jockey. Aunque pierde en el piso esa pelota. Sat presionado por Prieto. Ya quería Barabasche reordenarse el uso del pie. Y a correr ahora. Uno es Bufarini. Va a ganar Jockey. Atención con esta pelota. Va a ser traído. Jockey se la trae. Se la trae. Es trae de Zoraires. De arranque nomás. El Wings se encontró con una pelota en el fondo. Tenía tiempo. Tuvo velocidad. El primer golpe es verde y blanco. Zoraires. El autor del trae. Y sorprendió a todos. Sorprendió a los de Duendes. También sorprendió a los de Jockey. Nos sorprendió a nosotros. Muy rápido Jockey. Se pone en ventaja con un trae. Muy buena corrida. Del Wings derecho del Jockey Club. que termina apoyando sobre la bandera. Realmente no sorprendió. Parecía una pelota muy desprolija luego de ese line out. Ahí vemos el momento en el que ya toma la pelota. Zoraires. Pesamos bien. Le ganó la carrera a Giuliano Bufarini. Y Pedro Imov que tampoco llegó a esa pelota. Ahí lo vemos. Le pica perfecto. Y un poquito arriba hasta... Si daba trae penal, no estaba mal. Va entonces Di Bernardo por dos más. En dos minutos de juego gana Jockey en Rosario. Aquí Alberto. Con este derechazo. Que tiene altura, pero que no tiene dirección. 5 a 0 entonces el parcial. El trae de Zoraires. Que le da aire al conjunto local. Si estaría bueno después. Si podemos ver la repetición desde el momento... Después del line out. Si hubo no, no con. En alguna de las jugadas. ¿Va a izquierda? Pero ya en dos minutos y medio. Ok. Jockey Club está 5 a 0 en el Clásico de Rosario. Ya Araujo para esta salida. Una pelota alta que va a ganar sin problemas. Saranich arma el Mall Jockey. Ahora va al piso en segunda línea. La va a dejar disponible para Zad. Ya el juego apareciendo Albertengo. También Baravalle. Di Bernardo sumándose. Afuera buscando a Ferrario. ¿Alguna imprecisión? Y el line para Duendes. Que todavía no dispuso de ninguna pelota en ataque. Este es el centro. Y el saludo entre Felipe Arregui y Tomás Baravalle cuando se cruzaron. Dos compasados en seleccionados. Este es el centro. Medio metro. Gracias. Muy atrás. Esta es la pelota, ¿no? Ahí está. El kick perfecto. De Albertengo muy bien puesto. Y ahí llega Zolaires. El line termina en el primer tap. Perfecto. Vamos acá. La victoria de Jockey en Rosario en tres minutos y medio de juego. Abra Scrum. A izquierda, a izquierda. Un poquito más izquierda. Gracias. Y no me dejo olvidarme. Va a rojar Imoff. A izquierda el lanzamiento del nueve. Arriba Pretz. Imoff de nuevo. Una pelota fuera para Araujo. El uso del pie. Va a Zolaires a cerrar. Va a dejar que ingrese el ingol. Y anula el win autor del único try hasta aquí que le da distancia a Jockey. Salida de 22. Igualmente no deja de ser un llamado de atención para la defensa de Jockey. Le había quedado un espacio importante ahí. Que supo aprovecharlo a Araujo. Y ahora salida de 22 a otra. Porque seguramente anulará. Y ahí está. 22. Y no me deje olvidarme de que hay que mandarle saludos a Patricio Fernández. Que nos está viendo desde Clermont. Donde hoy entrenó junto al equipo que ha sido campeón recientemente del top 14 de Francia. Pidió que lo saludemos porque va a estar conectado desde allí. Viendo jugar a sus compañeros y también a su hermano. Así que obviamente los saludos para él. Camiseta 11 para Jero Fernández Fiante. El hermano de Pato. Albertengo con esta pelota. Cruzando el kick. Va a Broglati atrás. La va a dejar salir. Lo arrincona Jockey a Duendes en el comienzo. Sobre todo con el uso del pie. Sí, es una constante del equipo verde y blanco. Le está metiendo presión de esa manera y hasta el momento le está funcionando. Primero con el try y ahora con esta situación que se convierte en extremo peligro para Duendes. Que tendrá este line en la zona defensiva y será ejecutado por Prieto. Ya va a arrojar el hooker. Aquí el lanzamiento. Obtiene con claridad. Sacovecci arma el molduéndez. Ya Pedro Imoff va a disponer de esa pelota. Busca atrás Araujo. Sin presión. El 10 sacando este derechazo para ir a jugar un poco más lejos. Y termino con las sociales porque también hay que saludarlos. Son las 4 de la mañana en Sydney. Donde en este momento nos están viendo tanto Demi Bofeli como Jero de la Fuente. Dos jugadores de los Pumas que estuvieron hoy representando a los Jaguares y ganándole a los Guaratas. Primer triunfo de la franquicia argentina en tierras australianas. ¿Y estará Juan Imoff también mirando en Francia? Por si las dudas los saludamos. Va a arrojar Baravalle. Otro line que Jockey gana con claridad. Arriba bien Saranich. Pierde la pelota en el piso otra vez. Juega con ventaja Duendes. Prieto soltando la pelota. Roman Pretz adelante. Repiqueteaba. Biner. Que iba al tackle. Va a ser Scrum. Para Duendes. Sí, le falta ajustar un poco a Jockey Club en el line. Está sacando las pelotas limpias, pero el segundo movimiento siempre se está ensuciando. No pudiendo controlar la pelota. Allí estaba clarísima la repetición. Donde perdía el control de la pelota el conjunto local. Hay Scrum y va a arrojar Duendes. Se corren un poquito por cómo está el terreno. Espera que yo le dé la segunda llamada para introducir. Espera que yo le dé la segunda llamada. ¡Cuclillas! ¡Tomarse! Silvestre manejando el Scrum. Arroja Imoff. Retrocede Duendes va Pretz. Ahora otra vez Pedro. En medio Scrum cuidando la pelota. Otra vez el octavo. Muy activo en estos primeros minutos de juego. Son siete. Estamos en vivo. Con el móvil de Penta Televisión. Hernán Funes, Ariel Gómez, Federico Romagnoli, Federico Galfano y Lisandro Learo. El equipo periodístico. Para llevarles a ustedes el TRL en 5R Televisión. El canal de Santa Fe. ¡Mete! Imoff la metía él. Araujo por eso buscando el fondo. Albertengo se queda con esa pelota. La agarró bien el 15. Gana metros además poniendo a ese equipo delante. Yassad quiere darle vuelo buscando un espacio para Valle. Ya juega con ventaja. Con esta posibilidad cierta. Para que Alberto Di Bernardo frente a los palos. Estile diferencias. Si mete los tres le tiene que dar dos y medio a Albertengo por la pelota que agarró en el fondo de cancha. Tremendo lo que agarró el fullback del equipo local, del equipo verde y blanco. Mientras vemos la repetición del movimiento. Tomás Baraballe que va. Y ahí vemos como el jugador de Duendes sin haber soltado. Creo que le está cobrando eso. Siento todavía al tacleador. Termina robándole, termina sacándole la pelota al tacleado. De esta manera está chance para Alberto Di Bernardo. Ya elige los palos, el conjunto local. Que en ocho y medio se impone cinco a cero. Con un try de arranque no más. Aquí está el ex internacional. Otra vez con su camiseta de origen. Metro 76, 85 kilos, 36 años tiene Alberto. Aquí Di Bernardo frente a la pelota, frente a los palos. Para buscar tres más. Parece bueno. Bueno, es bueno el acierto de la apertura verde y blanco para el 8 a cero. En nueve minutos del primer tiempo. Y de a poquito que va sacando ventajas el Jockey Club. En estos casi diez minutos del primer tiempo. Creo que sin dudas ha sido el dueño del partido. En este rato todavía falta mucho. Pero está jugando muy inteligente con las patadas al fondo. Y presionando mucho, bien pegadito a las formaciones. Araujo entonces, para esta salida. Cae el heptacampeón. Aquí en las cuatro hectáreas. Zad, que va a disponer de esa pelota. Va a usar el pie. El medio scrum no quiere jugar en su propio terreno. Aunque se ve directamente afuera. Y por eso va a ser de duendes. Claro, y será desde donde pateó. Desde la línea del touch. Si la pelota hubiera picado en el campo antes de salir, sí. Hubiera sido el line out desde el sector donde justamente picó la pelota. Prieto con el lanzamiento. Gana Jockey ese line out. Roba la pelota. Y ya Di Bernardo, que le da vuelo para los Bucks. Dan Isaac, atención. Hombre de desequilibrio que tiene en el centro de la cancha. El local, ya Di Bernardo usando el pie. A la posición de Rapuzzi. Que esperaba atrás. La pelota que pica lo va a complicar al wing. Descarga en Brogliati. Allí el derechazo del fullback que se va a ir afuera. Va a ser de shock ahí esa pelota. Que hasta aquí hace un planteo un poco más inteligente tal vez. Sí, y vos fíjate lo que fue esa patada al fondo de Di Bernardo. La descarga de Rapuzzi, quien era el que la había tomado en Brogliati. Y Jockey Club termina teniendo ahora la chance de reponer la pelota dentro del campo de Duendes cerca de la línea de 10. Solamente una de las tres pelotas que repuso desde la hilera. Sacó Duendes hasta ahora. Dos de dos para Jockey. Baravalle para el lanzamiento. Quiero atrás, quiero atrás. Gana Barriba Biner. Baravalle, adelante. Ahora Dani Sac en el centro de la cancha. Aparece un hombre de potencia, Zoraírez. Buen tacle de Ciancio. Por allí, Zat complicado. Di Bernardo. Amaga pasa. Atención, Gaspar Torres adelante. Zat con esa pelota. Es de Jockey. Afuera. Albert Tengo y esa combinación con Baravalle. Le da ritmo el conjunto local. El 10 adelante. Pone a sus forwards en posición de ataque. Bien parado Duendes igual. Va Viño. Se guarda la pelota. Una puntada más. Estaba Saranich por allí. Ya metido en ese rack. Pelea. Y da batalla a Duendes y va a recuperar, me parece, esa pelota. Sí. Recuperó Duendes. Va a ser Daymoff. Sobra gente por afuera. El uso del pie de Julián Denhoff. Pelota de Soraires. Buscando a Albertengo. Rapuzzi con el tacle. Ahora Danisac presionado por Felipe Arregui. Hombre de Jaguars hoy en cancha. Con la camiseta de Duendes. Biner. Prieto al tacle. Zat que va a buscar a Di Bernardo. Parado atrás. Para usar el pie más cómodo. Le va a picar al aujo. Y otra vez. Lo arrincona. Shockey a Duendes. Con el pie de Alberto. Más allá de eso, qué entretenido que está el partido. Y de vuelta. Algunos aprovechan los errores de su rival. Recién parecía una pelota muy cómoda para seguir manejándola para Jockey. Duendes contra Raqueo. Terminó robándola. Ahí vemos la jugada anterior. La verdad que hay pelota de ida y vuelta. Y es un partido más que entretenido hasta el momento del Clásico en estos 13 minutos. Buena obtención de Duendes. Ahora sí es Moll. En extrema defensa. Tres huertos. Canta el Moll Silvestre. Empuja a Duendes. Se mete Pretz. Está perfecto. Está Saccovechi también. Tejeguía se planta. También Facundo Lucas y va a ser de Jockey. El Moll gira. Ingresa. Va sobre la pelota. Empuja a Duendes pero defendió mejor Jockey. Se desprendieron algunos jugadores que dieron desventaja al equipo verde y negro. Jockey aprovechó otra voz a pelota. Y ahora ganó este Scrum nuevamente en campo rival. La verdad que hasta el momento en cuanto al terreno de juego ha sido dominio absoluto de Jockey. Segundo Scrum a favor de Jockey y hasta ahora los dos sacaron el único que tuvieron. Va a arrojar Sáad. Aquí el medio Scrum introduce la pelota. Se va a resetear esa formación. Silvestre secundado hoy por Leandro Mañabosco. Sí, que lo vemos en acción como asistente. Y del otro lado está Pablo Ronco. Y el penal a favor de Jockey Club cobrado por el asistente justamente por Leandro Mañabosco. Segundo a favor de Jockey. Y opta por ir al line. Sí, recordamos que no se puede empujar más de un metro por disposiciones de la Unión Argentina Rackley. Sin embargo los Scrum que hubo hasta el momento de este partido han mostrado un dominio por parte de Jockey Club. Le ha costado a duele de poder estabilizarse. ¡Aboracho! ¡Ale, Peri! Va a arrojar Baravalle. Esta es buena para Jockey. Atención, gana 8 a 0. Gana bien Machi Oliveros arriba. Se arma el gol. Ya se suma Gaspar Torres. Ataca Jockey. Gana metros, gana bien. Y esto va a ser el try. El conjunto verde y blanco se va a meter con el mol. Se da try, es try. Try de Jockey. Absoluto dominio en el comienzo del partido. Y a quien le damos el try. 8 a 0. Se va a 3 el local. Sebastián Biner, el autor del try. ¡Vamos, vamos, dale! Ahí está en pantalla el octavo. Sí, señor. Muy bueno el movimiento de Jockey Club. Ahí lo vemos cómo la bajó Oliveros el giro hacia adentro. Cómo va desplazando Jockey Club. Y ahí lo vemos perfectamente a Biner, que era el portador. En un momento pensé que era Gaspar Torres, pero no. Es Sebastián Biner el octavo. Lo echaba la vincha. Sí, ahí lo vemos. Cae perfectamente. Y el octavo de Jockey Club aumenta el marcador para el verde y blanco. Apenas 15 de partido. Y es clara la victoria del conjunto local. Una victoria que necesita para no perder repisada a los de arriba. ¡Vamos, Román, de vuelta, dale! Ya son 13. Para el local, 0 para Duendes en 16. Paddy Bernardo por dos más. Allí la concentración de quien hoy maneja los hilos. El derechazo del número 10, que parece bueno. Es muy bueno. Vale dos más. 15 a 0. El éxito parcial del conjunto local. Qué momento para Duendes, ¿no? 15 minutos del primer tiempo. Ya pierde 15 a 0 y superado en casi todos los aspectos del juego. Veremos esta salida. Cada pelota ahora se vuelve importante para Duendes. Y acá tendrá la primera chance. Una de las primeras, ¿no? Recién en el primer cuarto de hora de partido. Va a tener la chance el conjunto visitante. De disponer de una plataforma de ataque en 22 metros rivales. Lo que sí es... Desde el scrum, mientras vemos cómo se le caía la pelota hacia adelante a Sebastián Biner, el autor de último try. El scrum, decíamos, tal vez una de las formaciones en la que hasta el momento le ha costado un poquito estar estable a Duendes. Ya roja a Imoff. Va retrocediendo Duendes, por eso Pretz va arriba. Presionado por tres. Imoff, Prieto. Enviste Juan. Va Imoff por afuera. Ahora Araujo. Está Brogliati que se suma al ataque al fullback. Quiere limpiar. Ya Giuliano Bufarini. Se suma Gandini. Ahora Genco. Atención con Mauro. Va el Pilar. Dos para detenerlo. Entrenan Isaac y Baravalle. Otra vez el ataque. Una puntada más. Va Sánchez. Tiene que ordenarse Duendes. Esta es buena, son 17. Se la disputan en el piso. Parecía penales de Bernardo, ¿no? Araujo. Baravalle. Y otro tacle. Activo hoy el Pilar. Con el pick and go ahora Duendes. Se juegan 18. Estamos en vivo. Pierde 15 a 0. Imoff. Genco, adelante. Otra vez el medio scrum. Sánchez. Bufarini lo acompaña. Gandini limpia. Se viene Duendes. Otra fase más. Quiere romper la defensa. Por ahora no puede. Hay ventaja. Va Siancio. Ahora Saccovecci. Se viene el campeón. Limpia Regui. Esta es buena. Está cerca. Atención. Va a ser de Rapuzzi. Se quiere meterse. La trae. Está ahí de Duendes. Se llevó todo puesto. Juan Rapuzzi. En otra fase más. En el mejor movimiento de Duendes en la tarde. Ya descuenta. Con su hombre trae. Juan Rapuzzi. Decíamos que era importante esta pelota. porque ya la diferencia era importante. En apenas 15 minutos. Y Duendes respondió positivamente. Mucho control de pelota. Utilizando todo el ancho de la cancha. Y Rapuzzi. Llevándose puesto a Zat. Que no pudo frenarlo. Termina apoyando. Y de esta manera descontando. Veremos ahora. La conversión de Santiago Araujo. Pero Duendes demostró que. Ahora sí. Está en partido. Lo que se están moviendo los dos equipos. Ida y vuelta. Se está moviendo mucho la pelota. Y ya se mueven los 16 suplentes. De los dos equipos también. Están todos preparándose. Por si en algún momento. Hay que ingresar al campo de juego. Y ya los vamos a repasar. Después de esta conversión de Araujo. Aquí el 10. Listo. Para buscar los palos. Ya tres tries. En apenas un cuarto de partido. Baraujo. Conversión complicada. Tiene altura. A ver si llega. Sí señor. Adentro. Golazo. La conversión de Araujo. Para el 15 a 7. Está lindo el clásico. En Rosario gana Jockey. Les digo los del local. Le parece. Francisco Trabucci. Pedro Cezanelli. Franco Manabella. Martín Ferrer. Valentín Gómez. Comba Ignacio Dogliani. Guido Pedregosa. Y Federico Pelosi. Son los que esperan en el banco de Jockey. Y en realidad ya esperan precalentando detrás de uno de los ingoles. Rodrigo Santiago presionado. Después de la obtención de la salida de Alberto Di Bernardo. Y Moff para ordenar. Araujo para usar el pie. Es larga y es buena. Se saca la presión de encima. Albertengo. No opta por el tiro rápido. Buen momento para repasar entonces los suplentes que tienen Galatro y Bilbao. Bernardo Lice, Ezequiel Céspedes, Carlos Ibarguren, Ignacio Cés, Jeremías del Mastro, Patricio Rodríguez Vidal, Maximiliano Nanini y Emiliano Narvaja. Barro Jarbar a Valle. Ya en la hilera. La pelota que es de Jockey es buena. Baza directamente de primera fase afuera. Gaspar Torres. Bajando el centro de gravedad y en viste. Sad. Ahora Dani Sack. Otra vez el medio scram. Felipe Tellería apareciendo en ataque. Ya 21 del primer tiempo. Estamos en vivo. Está bueno el partido. Ferrario gana metros. Y se viene Jockey. No se dan respiro. Ahora Biner. Genco al tacle. Limpia rápido. Ya disponible para el ingreso de Lucas Viño. Sad. Di Bernardo atrás. Zoraires que ingresa. Rompe un tacle. Gana metros. Suelta la pelota. Di Bernardo. Casi usa el pie. Zafá un tacle. Lo tiran ahora atrás Alberto. Orden a Sad. A ver qué hace Facundo Lucas. Está bien parado Duende. Baraballe ahora. Amaga. Apoyado por Tellería. Va a perder la pelota Jockey. Sí. Se le fue hacia adelante. Y esta es buena para el ataque. Usa el pie Araujo. Se terminó la ventaja. Va a llegar primero Albertengo. Está Rapuzzi. También de Noff. No quiere complicaciones Ferrari. Va a usar el pie. Largo envío del centro. Parece buenísimo. ¿No? Tremendo. Mirá dónde lo manda a jugar a Duendes. Qué pelotón que metió por favor. Pensando que era un despeje en una jugada en la cual estaba retrocediendo. Pero se lo vio ordenado a Duendes en este momento. Más allá de los embates de Jockey. Que tenía un buen control de pelota. Había ido Baraballe hacia adelante. Quiso meter un off. Lo que no le salió bien. Ahí vemos la muy buena patada de Facundo Ferrario. El juvenil. Y otra vez a jugar en campo de Duendes. Sánchez complicado. Buena presión de Facundo Lucas allí. Genco adelante. Arregui ahora que levanta y va. Hombre de jaguares. Jugando en las cuatro hectáreas por la tercera fecha de la zona campeonato del torneo regional del litoral. Mientras Araujo usa el pie. 15 a 7. Un clásico entretenido. Dentro de muy poco probablemente Arregui lo tengamos jugando contra el Tulón de Francia. Porque es muy probable que sea de la partida si no pasa nada raro. Para Argentina 15 contra el equipo que está repleto de estrellas de todo el mundo. Aquí en la provincia. Se va a jugar ese partido ante el conjunto francés. Yo te marco la finalización. Dale. Baravalle será el encargado del próximo lanzamiento. Cancha del Casi antes de la final del Nacional de Clubes. Sí señor. Correcto. Día 29 de julio para esos dos partidos en continuado. Siempre hacia atrás. De paso le cuento que es el primer line out que pierde Schock ahí en el partido. Marco que va para atrás. Ymov listo para buscar a Araujo atrás. Jero Fernández Fiant. Siempre hacia atrás. Que en dos tiempos va a tomar el control de esa pelota. Ya descarga en el Vertengo. Presionado el fullback usando el pie. Brogliatti va a recibir. Bien parado el 15. Que ya ensaya el contraataque. Fianta el tacle. Lo derriba el 15. Le va a robar la pelota pero con penal. Marca el Internacional Silvestre. Y atención porque me parece que se viene en cualquier momento un cambio en Duendes. Se prepara Patricio Rodríguez Vidal para hacer su ingreso. Habrá alguien golpeado porque encima Patricio Rodríguez Vidal puede ocupar varias posiciones. Salvo de primera línea le juega de todo me parece. De todo. Ahí veíamos como Juan Silvestre cobraba que el tacleador de jockey no lo soltaba y que le había robado la pelota antes que disponga. De esta manera la chance para Duendes que como le cuesta poder jugar en el campo rival. Ya tenemos 25 de este primer tiempo. ¿Se va a quedar adentro la pelota? Sí. Sal con ese cachetazo y Albertengo. No, 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 no. Para usar el pie. Paralelo al touch. Brogliati que recibe. Va a descargar el Imoff. Va Pedro. Quiero romper un tacle. Ganar algunos metros a Regui para darle continuidad al movimiento. Tellería al tacle. La perdió. Le arrebató la pelota. La segunda línea al primera de Duendes. Guarda con la contra. Di Bernardo. Danizac. Atención. Encuentra el espacio. Se miren, Dan. Esta es buena para Jockey. Ya gana metros. Se mete en 22 y le faltó el último pase. Gran movimiento de Danizac. El hombre de quiebre que tiene Jockey. Rompiendo por afuera y otra vez arrinconando a Duendes. Sí, y no pudo descargar, no pudo conectarse con Facundo Ferraro. Y lo vemos. Alex Pumita rompiendo marcas. Lo tenía Ferraro al lado y el pase que no fue bueno. El pase que no fue bueno de esta manera Jockey. Jockey tuvo, o sea, perdió una muy buena chance también de pelota recuperada. Buen marco de público. Sí, señor. Completas las tribunas que tiene en este momento el Jockey. A pesar del frío, a pesar de ser una tarde gris, sin lluvia en Rosario, aquí en las 4 hectáreas. Mucha gente en el Clubhouse también. Y del lado donde están las cámaras de Pentatelevisión, en esta transmisión de 5R, realmente prácticamente colmado este sector. 26 del primer tiempo. Mirá que lindo gorrito de Escocia. Lindo. ¿Algún mate también en la tribuna? Recordamos que esta fecha, la tercera de la zona de campeonato, se completa con los partidos entre Tilcara y Uni de Rosario. Olrezan que recibe a Crai. Estudiante de Paraná con Uni de Santa Fe. Y Santa Fe Rugby que va a recibir al líder a Gimnasia de Grima de Rosario. Volvió a precalentar junto a sus compañeros Rodríguez Vidal. El golpe era de Pedro Imoff, del número 9, que por ahora puede seguir en cancha. Va a ser de Duendes la pelota entonces. En defensa, el lanzamiento de Juan Prieto. 30 años. Para el Jucar, 101 kilos. Silvestre, que todavía organiza esa formación. Silvestre que tuvo la chance de llegar a dirigir, por ejemplo, un Toulon-Montpellier. Por el torneo francés. Y un Mundial Juvenil también. Claro. Dirigió a los All Black, a los Baby Black, ante Escocia en el arranque del torneo. No hay juego todavía en las 4 hectáreas. Se está sumando esa formación Baravalle. ¡Hay juego! Algunos grandes, muchos chicos. Y a jugar 27 de corrido de este primer tiempo. Prieto con este lanzamiento. Se pasaba Zascovecci. Román Pretz que lucha por esa pelota. Me parece que se la quedó Gaspar Torres. Y va a ser de Jockey. Tiene que salir Pretz. Le da ventaja. Silvestre al conjunto, verde y blanco. Baravalle. Al tacle Sánchez. Derribaba al primera línea. Di Bernardo usando el pie. Gandini. Va a volver atrás Silvestre. Y esto es penal. Le había pegado a su compañero, me parece, la patada. Número 8. Impreciso Duendes en el lanzamiento en el line-out. Perdió 3 de las 6 pelotas que puso en juego. No está bueno fallar tanto en una de las principales plataformas para poder lanzar su juego. Ahí lo vemos a Zascovecci como pide poder sacar la pelota. Pretz que no se alejaba, aunque no molestaba. Baravalle. Zascovecci que va a jugar ahora con Alberto Di Bernardo. Va a haber una jugada más en la cual se corta la ventaja y el line ahora a favor del Jockey Club. Por ahora cada vez que repuso Jockey, han sido 5 las oportunidades. Esta será la sexta. De ellas ha ganado todas salvo en una. Ganó Oliveros arriba. Chapo, Joviner una vez. Otra vez va Jockey. Adelante el conjunto local. Está sacando rédito con esta formación. Se quiere meter adentro. No lo puede detener Duendes. Ahora con ventaja dice Silvestre. Una formación que está en el piso. Y va a haber otro movimiento. Son 29. Quiere otro try Jockey. Va a probar por afuera. Di Bernardo se la quiere guardar el perro. Atención. Está cerca de llegar. Se la trae Alberto. Dice que no, Silvestre. Lo explicó claramente. Hay dos movimientos. Por eso vuelve atrás a la infracción anterior. Saca rédito Jockey del Lani y del Moll. Está el primero. El segundo hasta un tercero. Te diría que hubo. Está perfecto lo de Juan Silvestre. Y ahora el Jockey Club que sigue. Tratando de meter presión con los forward. Primero con ese Lani y del Moll. Y ahora en este penal pide Scrawn. Donde acá sí se puede empujar más de un metro. Varias veces desestimó la posibilidad de ir a los palos para jugar. Buena chance de Jockey. Se tiene fe con los forwards. Se va a resetear esa formación. Por eso no hay juego. Scrum 5. Para el local que gana 15 a 7. Cómo se le está complicando a Duendes por el lado del Moll. No lo está pudiendo frenar ni descifrar. A los giros que está haciendo el Jockey Club. Y este crown está bueno para verlo porque es el primero sin limitaciones de metros para desplazar. Creo que hasta el momento el Jockey Club ha sido mucho más prolijo en esta situación de partido. Otro penal. Marca Silvestre. Quinto de Duendes. Quinto obviamente a favor de Jockey. Y va a optar otra vez por el fijo me parece. Sí. No marcó a quién se lo cobraba. Prevemos la muy buena cámara, la imagen. Me parece que a Regi, ¿no? Se cae del lado izquierdo. Sí. Parece que a Regi. Lado izquierdo de Duendes. Atención a los dos tiempos, ¿ok? Gracias. Que está formando contra Gaspar Torres. Uclillas. Guarda con el try penal también. Scrum 5 para Jockey. Gana 15 a 7 y va por más. Optó por jugar. Ya pelota en los pies de Wiener. Se quiere meter con los forwards. Atención. Va a finalizar formación y try penal. Otra vez Jockey, que celebra con los forwards. Saca rédito el try penal que marca Silvestre. La distancia en el clásico es para el local. Y lo decíamos en la previa. Le está costando mucho en el Scrum. Y atención que no juega rápido, ¿eh? Mientras vemos cómo va girando ese Scrum. Y ya Juan Silvestre tomó la determinación por las infracciones de Duendes en ese Scrum. Y los 7 puntos de derecho para el Jockey Club. Que ahora gana 22 a 7 en 32 minutos. Muy claro lo de Juan Hernán Silvestre, ¿no? Como lo están atendiendo a Tomás Barabaya y también a uno de los segundas líneas. A Gaspar Torres. A Gaspar Torres, perdón, del Jockey Club. Es que ha detenido el juego. Primero le impidió jugar rápido a Santiago Araujo. Ojo, recordemos que no hay más conversión después del try penal. Duendes quiso aprovechar que Jockey estaba desarmado. Quiso jugar rápido. Le explicaba el internacional árbitro a la apertura verdulero. Que es la única situación de juego donde no puede haber una salida rápida. Para la gente que no está habituada al rugby. El try penal es una situación de juego en la cual, si lo llevamos al fútbol. Es como que en un penal, ante un gol inminente. En vez de cobrar el penal, se cobra directamente el gol. Que es una de las reglas. Es una infracción que impide el try. Exactamente. Me parece que está obligado a cambiar Jockey. A Gaspar Torres, sí. Ya le digo quién se viene, ¿eh? No va más. Aquí la repetición del try penal. Mientras vemos como la lucha entre Gaspar Torres justamente y Felipe Arregui. El giro por parte de Teres Crown. Y el try que le dejó también un jugador menos como Gaspar Torres. Francisco Trabucci es el que reemplaza a Gaspar Torres en la primera línea de Jockey. Trabucci que había anotado el primer try en el clásico anterior en cancha de Duendes. Camiseta número 18, cabezal azul para él. Manabella, disculpe, ¿eh? Yo le dictaba. El cambio es Franco Manabella, número 16, 178. 100 kilos, 32 años para el experimentado primera línea de Jockey. Aquí está en primer plano. Franco Manabella. Está adentro, está adentro. Hoy sumándose a los 34 del primer tiempo. Gana bien Sánchez arriba. Va Duendes por la recuperación, pasa por Denhoff. Brogliatti se suma al ataque. El heptacampeón. Suelte, 14 blanco. Que necesita dar el golpe ahora. Imoff, Prieto, soltando la pelota. Araujo. Ahora Genco. Baja el centro de gravedad. Quería cuidar el control. Gandini la tiene disponible. La va a dejar para su medio scram. Arregui es el que va adelante. Buen tackle. Estaba Facundo Lucas allí. Dos hombres para detener. Al primera línea de Duendes y Jaguares. Pelota arriba de Araujo que va a conseguir Zoraires. El que le cambió la cara. El clásico de arranque. Estuvo despierto, tuvo velocidad. Para que el arranque ganador de Jockey. Usa el pie el wing. Pelota larga que va a buscar Rapuzzi. Y otra vez. Qué pelota, ¿no? Que no pudo parar Duendes. Pero igual hay juego rápido. Hay tiro rápido. Ya Araujo usa el pie. El alambrado puede jugar. El público no. Está claro lo que dice Silvestre, ¿no? Sí, perfecto. No puede pegar en ninguna persona. Hasta si pegan un perro que puede llegar a pasar. Hay juego. Tiro rápido en realidad. Se dice, ¿no? Dios quiera que no peguen ningún perro porque se va a discutir hasta el fin de los tiempos si vale o no. Sí, pero es claro que si le pegan un perro... Y también es claro que se va a discutir hasta el fin de los tiempos. Sí, las dos cosas, es verdad. Va a arrojar Baravalle. Séptimo line para el jockey. Hasta ahora ganó 6 y perdió 1. 35 el primer tiempo. 22 a 7 el partido. Oliveros. Ganando arriba con claridad. Ya juega el jockey de esa pelota. La va a tener disponible Sal. Dice que el juego... El referee. Baravalle adelante. Doble tacle de la defensa. Estaba Pretz por allí. Y Di Bernardo que va a usar el pie. Bomba arriba que va a buscar Ferrario. Lo va a querer complicar a Brogletti. Ganaba bien el fullback. Y sobra gente de Duendes por afuera. Si es que logra sacar rápido esa pelota. Y Mof que se apura. Araujo. El salteo buscando a Rodrigo Santiago. Quiere ensayar la mediaruna. Lo baja Jero Fernández Fiant. Araujo por el lado corto. Giuliano Bufarini. Levantando esa pelota. Limpiaba Ciancio. También Santiago. Arregui. Derribado por Facundo Lucas. Que iba abajo. A los tobillos. El 7. Uno de los más tacladores esta tarde. Por el lado corto. Araujo. Arriba iba Lucas Viño. Se lo robó. Se lo robó la pelota. Chaza que va a disponer. Di Bernardo. Atención. Se suma Albertengo. Ese es Ferrario. Pisa para adentro. Gana metros. Va Ferrario buscando un compañero. Perdió el control de la pelota. Y ya Duendes que recupera con Sacovecci. Pero con penal. Dice Silvestre. Será pelota de Jockey. 22 a 7 en 37. Buen primer tiempo. Pero el que gana bien es el local. Sexto penal que comete Duendes en el partido. Todos los abracen. Los saludan a Facundo Ferrario. En esa jugada. Y vemos. Apareciendo con varios de los dos equipos. Silvestre marcaba que había ido hacia atrás. Y ahí lo vemos al Pumita. A Ferrario como estaba sobre sus pies. Era Alberto Di Bernardo en realidad. Que estaba sobre sus pies. Tratando de pescar esa pelota. Generó la infracción que ahora. El propio Apertura a Verdi Blanco. Tratará de convertir en tres puntos. Aquí la postal de la apertura. 36 años. Para quien está manejando los tiempos del partido. 22 a 7 por ahora. Va por tres más. Respetuoso silencio en las cuatro hectáreas. Para el kick del 10. Silvestre cerca. Una patada próxima a las 10. Aquí Alberto. Ya la estampa del 10. Listo para el derechazo. Que tiene altura. Que tiene dirección. Y que son tres más. Para Jockey. Jockey que estira distancias. Ahora es 25 a 7. Qué difícil. Se hace el partido a Duendes. Totalmente cuesta arriba. Lo mejor que le puede pasar a Alberti Negro. Es que finalice el primer tiempo. Ir al vestuario. Resetear. Un poco la cabeza. Y volver al partido. Albert Tengu usando el pie. No quiere complicaciones. De hecho no las ha querido en todo el primer tiempo. Jockey. Ha jugado muy prolijamente con el pie. Exacto. En su campo en general. Ha utilizado el pie. No solamente de Di Bernardo. Sino también de otras opciones. Una de ellas es Albert Tengu. Sí. Con varios kicks al fondo. Buscó mucho. El Jockey. A los tres. Jodores de Duendes del fondo. A Rodrigo Santiago. Rapuzzi. Sí, Brogliati. Sánchez. Saco Bechi. Claro. Obtención de Duendes. Ahora tiene que usar esa pelota. Y sacar provecho. Lo complica Jockey en el piso. Pero va a Imoff. Sin espacio por allí. Manabela en el tackle. Sánchez. Ahora Ciancio. Va otra vez a Regui. Lo meten para adentro de primera línea. Genco quiere limpiar. Y pierde la pelota Duendes. El ataque es de Jockey. Con Dani Sack. Con Ferrario. Giuliano Bufarini al tackle. Gira Ferrario para dejarla disponible. Va Oliveros. Gana metros. Atención. Basada ahora. Soltaba esa pelota. La perdía. A ver si logra contraatacar Duendes. Ese es Rodrigo Santiago. Va a usar el pie. La va a buscar Gero Fernández Fian. Tiene mucha velocidad. El once. Va a llegar primero Ferrario. Que prefiere descargar en Di Bernardo. Y es el 10. El que saca largo. Está prolijo. Jockey. No quiere complicaciones. Y aprovecha toda la sapiencia y la experiencia del 10. Está jugando muy bien con el 10. Lo decías vos anteriormente. Fíjate esa jugada en la cual. Estaba apretado. Jugando también de espaldas. Rápidamente Ferrario descargó en Di Bernardo. Y alejó el peligro de su propio área defensiva. Y ya va a arrojar Prieto. Lanzamiento. Que no quedaba en poder de Sánchez. Pero es pelota de Duendes. Con Bufarini en el centro de la cancha. 25 a 7 el partido. Rodrigo Santiago. Buena jugada. Ya la tiene ensayada Duendes. Ahora el salteo para Rapuzzi. Brogliati que no podía. Zascovecci que sí. La hizo la semana pasada. Contra el Reciam. Sí señor. Por el Nacional de Clubes. La semana pasada terminó en try. Pero Jockey que vuelve a trabar la pelota. Y ahora el scrum favorable al equipo local. Igualmente un movimiento interesante. El de Duendes. Generando el espacio Prieto con ese pase sin mirar. Para Rodrigo Santiago. Que entró sesgado. Igualmente no pudo terminarlo de la mejor manera. Pero Duendes tienen que empezar a jugar. Tienen que empezar a mover la pelota. Porque el partido se le empieza a ir. Y la ventaja es cada vez más grande. Le da sorpresa. El ingreso del Wynn por allí. Por el centro de la cancha. ¿Será la última pelota? De corrido. 41-47. No ha tenido grandes interrupciones el primer tiempo. Como para jugar mucho más. Un solo cambio en Jockey. Manabela por Torres. Estuvo detenido un ratito después del try penal. Mientras atendían a las dos primeras líneas de Jockey. Igual de corrido ya hay 42. ¿Va a arrojar Zab? ¿Se va a reiniciar ese scrum? Sí, fijémonos que Juan Silvestre va a hablar con las dos primeras líneas. A ver. A ver. Y se dé un juego a la pelota. Está con la línea del hombro abajo de la línea de la cadera. O sea, si no suben los dos voy a tener que tomar un poco más duras medidas. Porque se van a hacer mal. Genial. Una advertencia por seguridad. Claramente lo que le dice Silvestre. Que mantenga los hombros por sobre la línea de las caderas. O sea, para que el scrum no colapse y no caiga hacia abajo. Ya de varios scrum, Silvestre tomó la decisión de pararse del lado de afuera del scrum y mandar al asistente, a Leandro Mañabosco, del lado de adentro. Porque considera que el problema está entre Felipe Arregui y primero Gaspar Torres y ahora Franco Manabella. No se va a poder jugar. Free kick. Para Duendes. Que va a tener una más. Dentro de los 22 de Jockey. Pelota verde y blanca. Va Prezza adelante. El octavo que impacta. Descarga en Genco. Va Mauro. A ver si saca redito en esta. Pierde 25 a 7. Y Moff. A Reggi. Adelante Felipe. Banca 1 y 2 tacles. Otra vez y Moff cambiando el sentido del ataque. Atención con esta. Baraujo pisa para adentro. Ya se juegan 43 de corrido. Pierde Duendes. Pero está despierto. Quiere golpear. Y Moff. Ciancio. Bajando el balde. Limpia Genco. Pero no. Paso atrás. La va a usar él. Va a la primera línea. Dos que lo acompañan. Arregui ya la tiene disponible. Con no con. Dice Silvestre. Con alguna duda. Pero se ha terminado el primer tiempo. Choque directamente al vestuario. Corriendo. Señores en Rosario. Donde estamos en vivo. La victoria es del verde y blanco. 25 a 7. Una pausa. Y el desenlace del clásico. Somos la música que vuela por el aire de nuestra tierra. La risa y el canto de nuestra gente. El lugar donde encontrarnos y compartir anhelos, necesidades y festejos. Cinco RTV. El canal de Santa Fe. El domingo a las 15. Desde el estadio Gabino Sosa. Central Córdoba de Rosario. Recibe a Argentino de las Parejas. Por la tercera fase de la Copa Santa Fe. En vivo. Por Cinco RTV. El canal de Santa Fe. Una propuesta amable y distendida nos recibe cada día al volver del trabajo. Con mucha buena onda. Para desenchufarnos un rato. Entrevistas. Informes. Reflexión. Música y humor. Tardenautas. Todas las tardes. De lunes a viernes. Solo por Cinco RTV. El canal de Santa Fe. Mujeres del arte, el espectáculo, el deporte o la política. Charlando en un clima amable y distendido. Figuras destacadas de nuestra provincia. Le cuentan todo a Verónica Solina. La vida misma. Una propuesta exclusiva de Cinco RTV. El canal de Santa Fe. De lunes a viernes. Y en vivo. Desde nuestros estudios. Cinco R Deportes. La actualidad del fútbol en las diferentes divisiones. Todo el deporte santafesino. Y lo más destacado del país y el mundo. Cinco R Deportes. Por el canal de Santa Fe. Andrea Fiorino y una selección de sus más entrañables personajes. HDP. Humor de perros. Todo el ingenio y la creatividad de la humorista Rosarina. Una propuesta para relajarse, reír y disfrutar. Exclusivamente por Cinco R TV. El canal de Santa Fe. De lunes a viernes. Y en vivo desde nuestros estudios. Cinco R Mediodía. Con todo el panorama santafesino. Y lo más destacado de la actualidad nacional e internacional. Informes y entrevistas con equipos propios. Cubriendo todo el territorio provincial. Cinco R Mediodía. De trece a catorce por el canal de Santa Fe. Cinco R TV. El canal de Santa Fe. Nuestra imagen. Nuestra voz. Volvemos a las cuatro hectáreas del Jockey Club. Donde el equipo local se está quedando con el clásico 25 a 7. Muy claro hasta el momento. El triunfo del equipo que conduce Gustavo Minoldo, Rodrigo Crexel. Cristian Ansaldi ha superado a su rival en casi todos los aspectos del juego. Sobre todo por el lado de los forwards. Cada vez que el Jockey Club, por ejemplo, ha decidido lanzar su juego desde el line. El Mol se ha vuelto un arma muy fuerte. Para ellos, Duende no ha podido nunca descifrar. Como defenderlo, tres tries. Apoyó el equipo local. A través de Zoraires. Otro de Wiener y un try penal. Uno solo para la visita de Juan Rapuzzi. Que fue convertido por Santiago Araujo por la apertura de la visita. Y aquí estamos. Aquí en las cuatro hectáreas. Con un poco de frío, sin lluvia. Con todo lo que parecía luego de lo que llovió anoche. Y en un partido que ha sido interesante, movido. Y con este parcial de 25 a 7 favorable al Jockey Club. Nos metemos ya en algunas situaciones de esta primera etapa. Con Pedro Imoff jugando esa pelota en el try de Duendes. Que será de Juan Rapuzzi. Ahí vemos como topetea Zata al medio scrounge. Y el Wien que termina apoyando. Y aquí el último. El try penal. El empuje del scrounge. Algo que complicó a Duendes todo el tiempo. La pelota sobre el... O en los pies. De Sebastián Biner. Las infracciones varias de Duendes. Y Juan Silvestre que nudo. Y terminó dándole... Este try penal que estiró las ventajas. A favor del Jockey Club. Este es el primero, ¿no? Con algunas complicaciones. Pero fijate cómo usó el pie Albertengo a un lugar en el cual permanentemente fue yo que iba a buscar. Y Zoraires que golpeó de entrada. Sí, una aparición casi sorpresiva la de Zoraires. Porque hay una pelota que se va hacia adelante. Pero en realidad es sobre el pie de Prieto. Claro. Silvestre dice que hay juego. Las dudas quedan en el pase de Di Bernardo a Danisac. Que a Danisac le pega en el hombro y va hacia atrás. No estaba Brogliati allí. Bufarini. Que corría. Y lo vemos una y otra vez en las cámaras de Penta Televisión. Para 5R TV. El canal de Santa Fe. Que tiene en vivo el clásico de Rosario para más de 150 localidades. Y para todo el mundo en www.5rtv.com.ar Esta es la cámara de atrás. En esta tarde, Gris en Rosario. Donde hay un muy buen marco de público. Y donde los forwards de Jockey. Han tenido cierto predominio. En algunos tramos del partido. Sí, ahí vemos el try de Sebastian Biner. Tras bajarla desde un line out. Máximo Olivero es una fuente realmente muy segura en lo que va del partido. Ya la pelota la tiene el octavo tapado por Gaspar Torres. Termina girando hacia adentro, hacia la izquierda. Y el mol que cae adentro de Lingol. En lo que fue el segundo try. Y el 15 a 0 parcial. Porque va a ser convertido por Alberto Di Bernardo. Al lado, Juan Silvestre, el referee. Partido que sorprende. Por las diferencias. Mientras vemos otra vez el try de Duendes. El de Juan Rapuzzi. Como Sacovecci va hacia adelante. Y Duendes va a jugar rápidamente esa pelota hacia afuera, hacia la izquierda. Lo marca Pedro Imov. Que juega hacia Araujo. Que a su vez descarga en el propio Rapuzzi. Fue el descuento del verde y negro. Fede, todavía no se vienen los equipos. Duendes se quedó en cancha, lo estamos viendo. Y Yokei, como siempre, se fue para el lado del vestuario. A la espera de lo que suceda con el elenco verde y blanco. Que seguramente tiene un lindo vestuario en este entretiempo. Duendes ya se va a reacomodar para iniciar el segundo tiempo. Ya le cuento porque veo novedades dentro del equipo que va a iniciar la segunda parte. Dale, Yokei no es solamente un lindo vestuario porque está ganando. Sino también porque realmente lo ha remodelado en el último tiempo. No se puede ingresar si uno no es jugador de primera. Exacto. Lo cual, le digo que es una medida que banco. Hay que llegar, hay que estar ahí. Se requiere de mucha dedicación, de mucho esfuerzo y constancia. Para ser uno de los 15 que puede entrar a ese vestuario. Así que es una medida que, por lo menos de mi parte, voy a bancar. Aprovechamos para ver algunas caras también. Donde decíamos en Choca y a pesar del tiempo, del clima. Hay un muy buen marco de público. Ahí estaba Felipe Arregui, algunos grandes, otros chicos. Mucho mate y campera para bancar la tarde. Lo cierto es que quedan 40 minutos en los que, si algo no hay que hacer, es dar por muerto a Duendes. Lo ha demostrado una y otra vez, entre otras, en el clásico de la primera fase. Sí, eso te iba a decir, y menos en un clásico. Aunque hoy las diferencias han sido bien marcadas para uno y para otro. Y vuelve el choque ahí. Más que nada en la capacidad de resolución de las jugadas. Patricio Rodríguez Vidal, que fue uno de los mejores de ese primer clásico al que estábamos haciendo mención, va a ingresar por Joaquín Brogliatti, por el hombre de Venado Tuerto, 1 metro 75, 80 kilos, 24 años. Tiene Rodríguez Vidal. Ya en cancha entonces, el polifuncional back. Que me parece, además, que va a ser el hombre que haga la salida. Bueno, todo listo. En el TRL, en 5RTV, el hashtag para seguirnos en las redes sociales, para disfrutar de los 40 minutos que le quedan al clásico de Rosario. El segundo del año, la revancha. Y donde el equipo de Zad, que recién estaba en pantalla, tiene tal vez más obligaciones. Estamos en vivo. Se va a venir el complemento. Sí, recordemos a Joaquín le falta un try para el punto bonus. Ya tienen tres. Y no pasa desapercibido que muchas veces, pudiendo ir a los palos, optó por ir al line while scrum. De hecho, es a contra del penal de allí. El Pato Rodríguez Vidal, listo para el complemento. Va a dar la orden silvestre. Hay un cambio también en Joaquín, cuando quiera se lo cuento. Ya lo vamos a confirmar. Pone su reloj en marcha el referee. ¿Quién es el cambio? Valentín Gómez Comba, camiseta de número 20, por Máximo Oliveros, el número 6. O sea que Gómez Comba va a jugar de tercera línea. Tercera línea. Desde este año, está alternando su posición original con eso. La salida del Pato Rodríguez Vidal. Zoraires, que captura. Ya está en marcha el complemento. Será pelota de Duendes después del pie de Di Bernardo. Estará golpeado Oliveros, porque la verdad que había jugado un primer tiempo bastante bueno. Y además fue la gran opción del line out. Sí, sí, por eso mismo. Seguramente ahora Facundo Lucas será un hombre a buscar. Va a arrojar Prieto. Es para Duendes esta pelota. Sánchez, que gana bien en la altura. Y Moff, Araujo. El ingreso de Bufarini. Se mantenía de pie. Sianzio llegando primero a esa formación. Prieto, le da vuelo a Duendes a esa pelota. Rapuzzi, Rodríguez Vidal. Allí está el Pato sumándose al ataque. Deja la pelota disponible. Rapuzzi, Imoff, Genco. Banca el tacle de Lucas Viñó. Primer minuto de juego del complemento. 25 a 7. El parcial Román Pretz adelante. Doble tacle para él. Me parece que quedó muy golpeado uno de los tacleadores. Va a jugar Araujo con el pie. Una pelota alta que va a buscar Felipe Tellería. Gana bien con claridad en la altura. Isaac. A ver qué pasa en esta. Albertengo. Ferrario. Acelera el centro. Usa el pie. Lo va a presionar a Santiago Araujo. También usa el pie el 10. Cuando repite la fórmula, Jockey Club, de meter mucha presión. Y jugó rápido. Atención al juego. No, dice Silvestre. Minuto y medio de partido. Esa fórmula de arrinconarlo con el pie. Ahí está Ferrario. Cómo pone el kick al fondo. Y llega Araujo con casi dos jugadores encima. Sobre todo Ferrario, que es el primero que llega a la marca. Baraballe listo entonces para el lanzamiento. Biner es el que gana con esa pelota en la segunda posición. Con la primera en realidad. Va Zad. Entonces a buscar a Manabella. Pelota de Jockey. Esta es buena. Iba Ferrario adelante. Buen tackle. De Roman Pretz. Zad. Biner. Repiquetea, gana metros. Pone adelante a su equipo. Si sale rápido es buena. Araujo lo traba con ventaja. Con infracción en realidad, dice Silvestre. Por eso extiende su brazo y marca la ventaja. Allí el ingreso de Gómez Comba. Atención, va Valentín. Suelta la pelota. Y Moff se quedaba con ella. Vuelve atrás Silvestre. Qué chance estuvo Jockey acá. Se hubiera conectado Franco Manabella con Valentín Gómez Comba. Se iba el pilar hacia el try. A verlo. La pelota queda disponible. Araujo que la traba un poco con la pierna. Y lo vemos cómo descarga Di Bernardo en Valentín Gómez Comba. Ah, había puesto la mano Patricio Rodríguez Vidal. Pensé que se le había ido o no había podido tomar la Franco Manabella. Igual fue una muy buena chance para Jockey Club. Y lo vemos a nuestro productor, Federico Galfano. Que fue a pedirle que prenda el micrófono al árbitro. Sí, señor. El todoterreno Federico Galfano. La postal de Alberto Di Bernardo. Que en tres del complemento tiene en su pie derecho la posibilidad de sumar tres más. Allí va Alberto. Un trámite para un goleador de su jerarquía. 28 a 7. Estira distancia hacia el local. Vidal que parcialmente se está quedando con el clásico. Y esta vez no pidieron ni scrum ni fueron al line out. Sabía que era un penal más que factible. Entonces, si se podía estirar tres puntos más la ventaja. Jockey aprovechó, lo hizo. Y ahora le gana por 21 a Duendes. Va Rodríguez Vidal por esta salida entonces. Allí está el ingresado Rodríguez Vidal. Directamente afuera. Opción para Jockey. Si la salida es de nuevo, es crown. O también puede pedir line out. Gómez Comba que en la primera que tocó, realmente perjudicó a la defensa. Sí, quebró la ventaja. La línea de ventaja. Y esa fue la jugada que dijimos anteriormente. Que no pudo terminar de conectar con Franco Manabella. Valentín Gómez Comba que su posición original es la de Hooker. Ha integrado, seleccionado, juveniles de Rosario. Y ahora juega de ala. Bueno, llama a las primeras líneas. Juaner Silvestre. A los dos Hooker. Sí, señor. Vamos a ver cómo se va a desarrollar esta formación. Que tuvo varias complicaciones. Sobre todo en el final del primer tiempo. Sí, está hablando con los seis. Primera línea, los tres de cada uno. Se ha complicado bastante el crown en este partido. Tal vez de los más prolijos que hemos visto. En las transmisiones. Mientras empiezan a prender las luces aquí en el Jockey Club. Estamos en vivo en Penta Televisión. Están llevando esta transmisión desde las cuatro hectáreas en Fisherton, en Rosario. Para 5RTV, el canal de Santa Fe. Más de 150 localidades. Que lo ven por los cable operadores. Y en 5RTV.com.ar. La chance de verlo en todo el mundo. Amarilla. Para Felipe Arregui. Sí, señor. Y va a ir a los palos. Sí, me generó dudas si era para Tarjeta Amarilla esa jugada. Tal vez era... La reiteración, ¿no? Claro, por la reiteración. Bueno, desde la mitad de la cancha. Va a hacer el intento Di Bernardo. Agarra tu señora todos los días el perro en la mañana temprano. Va Alberto a probar los palos. Allí la estampa. Del experimentado de apertura. 28 a 7. Está el partido. Va Di Bernardo desde la mitad de la cancha. Tiene potencia. No tiene dirección. Y ya Rodríguez Vidal se queda con esa pelota. Es una pelota difícil, pero ¿cómo cambió el choque? Y ya donde juega. Va Prieto. Queriendo mantener el control. Pelea en el piso Gómez Comba. Cháprez lo limpia. Denov. Araujo usando el pie. Con alguna complicación. Va Fernández Fian. Atención, tiene velocidad. Es un hombre escurridizo. Sobre todo cuando tiene tiempo y espacio. Tellería. Se saca un hombre de encima. Avanza Felipe Zatmanabella. Buen tacle de Pretz. Lo tira atrás. Al primera línea. Y genera esta infracción. Que hace que Duendes salga de una situación de compromiso. Tacle positivo para el equipo verdinegro. Y lo vemos. Lo engancha justo. El octavo de Duendes a Franco Manabella. Estaba bien ordenado ahí. En esa jugada. Después el posterior penal que le cobra a Tomás Baragasio por tirarse sobre él. Fijate si ahí funciona. Un, dos, tres. Sobre esa jugada. Sí funciona Juan Silvestre. Ahí está perfecto. Hay cambio en Duendes. Cuando usted quiera se lo comento. Y el que ingresa es Ignacio Sec. Por Federico Ciancio. Un metro noventa y tres, noventa y seis kilos. Veinticinco años para hacer. Ahorita, por favor. Un, dos, tres. Cualquier locutor diría lo mismo, ¿no? Sí. Probando un micrófono. El Internacional Silvestre. Ya está hecho. Ya está hecho el cambio. Manejando el line-up. Cuánta cancha. Va Prito por el lanzamiento. Quieto, quieto atrás. Arriba Gandini. Con claridad obtiene Duendes. Araujo. Denov. Rodríguez Vidal. Tiene cancha. Buen tackle de Soraires. Y va Duendes a jugar. Se demora en el piso esa pelota. Y ya le da ventaja. Silvestre, tenemos ocho del complemento. Estamos en vivo por cinco RTV. Va Sánchez adelante. Soraires quería trabar la pelota. Juega con ventaja el conjunto verdinegro. Sí, ventaja. Badenov. Tacleado por Manabelo. Suelte. Salga siete. No progresa en el terreno. El heptacampeón cayendo por ahora en el Clásico de Rosario. Bomba arriba. Bomba, bomba, bomba. De Araujo. Va a picar. Atención. Basada. También Rapuzzi. Y eso. Una pelota de queda suelta. Volve atrás. La ventaja vuelve atrás. Silvestre y Duendes que tendrá la chance de ir al line seguramente. Pierde 28 a 7 y necesita el try. Ahí estaba claro lo que marcaba Juan Silvestre. Número 16. Y hace la seña de que el jugador, que el tacleador no se aleja. Ahí lo vemos. Como lo taclea el 16, Franco Manabela. Adenov no se aleja. Es más, deja el brazo. Con el cual la pelota no puede salir rápidamente para el lado de Duendes. Y ahora el verdinegro tendrá la chance de ir a jugar line out bien cerquita del ingol de Jockey. Tercera fecha de la zona campeonato del torneo regional del litoral. Casi 10 del complemento. Esta es buena para Duendes. Line 5 cerca del ingol rival. Va Prieto por el lanzamiento. Mucha gente en las 4 hectáreas. Siguiendo de cerca esta formación y esta chance de descontar. Puede ser el momento del heptacampeón. Que juega con 14 porque está amonestado el jaguar Felipe Arregui. Pelota arriba. Que gana bien. Gol. En esa formación arma el bol ya Duendes. Atención Prieto en la cola. Se quiere meter. Empuja a la gente. Esta es buena. Sin ventaja de ese silvestre. Más allá de que esa formación se había ido al piso. Barro Van Pretz adelante del octavo. Quiere llegar. Va repiqueteando. Se juega en 10 del complemento. Va por el descuento el conjunto visitante. No está adentro, está adentro. Sí está adentro. Mauro Genco va a levantar. Va al pilar derecho. Ya limpia Prieto. Gandini, Sánchez. Es el 7 el que iba adelante. Pretz le pone techo. Otra vez Gandini listo para levantar. Y Moff que maneja los tiempos. Suelta la pelota y va Genco. Está solo. Gómez con Baltacle. Le tomaba los tobillos. Le cambia el sentido al ataque a Moff. Pretz. Buen tackle. Doble tackle. Está Basaranich por allí. Otra oleada. Badenov. Atención. Sánchez afuera. Está bien parado Jockey. Y va a perder la pelota. Duendes con penal. Dice. ¿Es para amarilla? ¿Se viene? Era una situación de ataque. Donde seguramente como mínimo habría una advertencia. Número 20. Hace una falta. Hace una falta. Hace una falta. O sea, es una advertencia formal y podría ser hasta un poco más. Ok. Gracias. Ahí está claro lo de Juan Silvestre. La verdad que si le hubiera puesto la tarjeta amarilla tampoco estaba mal. El jugador Valentín Gómez Comba al 20. Mientras vemos el doble tackle. Muy bueno. A Román Pretz. Y acá viene la jugada. Ahí como taclea Valentín Gómez Comba. No se aleja en esa situación. No permite que la pelota salga rápidamente. Y va Duendes. Gana con claridad en la altura con Sacovecci. Atención, Carmel Moll. Empuja a Sech. También Sánchez se quiere meter el conjunto visitante. Va por el descuento. Sánchez es el que tiene la pelota. Ya se la está mostrando Imoff. Va al piso ahora. Ventaja para Duendes. Pretz le pone el pecho. Techo. Va Imoff. Atención. El ingreso de Rapuzzi. Poradro no entra. Le cierra el ingol Jockey. 28-7. Con ventaja. Araujo. Bufarini. Buen tackle. Lo presiona Jockey a Duendes. Vuelve atrás Silvestre. No son pocos los que piden alguna sanción mayor. Viene la advertencia. Parece que se ve la tarjeta. Amorestado Felipe Tellería. 14 contra 14 porque todavía sigue afuera Felipe Rey. Y ya bailando. Va al line out Duendes. 28-7. Aquí la chance, ¿no? Nerra Puzzi lo cerca que queda. Realmente muy bien hoy la defensa de Jockey. Dos minutos con 14 ambos equipos. Porque luego ya va a volver Felipe Rey. Guarda con este line. Line 5 para Duendes. Es Gandini que gana bien arriba. Atención. No salga. Quiere llegar él. Esta es buena. Se juegan 13. Va Prieto. Queda un centímetro. Lo empujan al Hooker. Una más, una más. Sin las manos. Sin las manos, Blanco. Sin las manos, dice Silvestre. Va por una más. El conjunto verdinegro. Ibajenco. Ahora Sánchez. Quiere su try Duendes. Pierde el clásico 28-7. Está bien plantado Jockey. 8-0. Seguida Perica. Corta Perica. Corta Perica. Va por otra puntada. Va Pedrimov. La va a sacar. Está de no cerca. A ver qué hace el campeón. Usando va con los forwards. Y esto va a ser try. Estry. Sí, señor. Try de Mauro Genco. Con todos sus kilos encima. Los 120. Para el try del descuento. A los 14 el complemento. Y qué momento para Duendes. En el 14 iguales. En cuanto a cantidad de jugadores. Termina descontando con un try. Ahí lo vemos al Pilar. Y ahora vemos si arranca otro partido. Estamos en casi 15 minutos del segundo tiempo. Lo tienen afuera el tiempo. Y encima en cualquier momento regresa Felipe Arria a la cancha. Y va a estar todavía Tellería fuera por la amarilla que acaba de recibir. Claro. Duendes va a jugar 8 minutos con uno más. En realidad yo que con uno menos. Ya le cuento porque tenemos cambios. Va Araujo entonces para ponerse un poco más cerca. Decíamos en el entretiempo si hay un equipo al que nunca hay que darlo por vencido es a Duendes. Araujo buscando dos más. El acierto del 10. Vean los tiempos de la amarilla. Para el 28-14. Anote relator. Ingresó el 17 en Shockey. Pedro Cezanelli por Lucas Viño. Y también hizo su ingreso Narvaja por Rapuzzi. En Duendes este cambio. Mirando Narvaja. Uno de los traiman del torneo regional del litoral de la temporada pasada. Di Bernardo para hacer la salida. Tramo final de este partido. En realidad quedan unos cuantos minutos para disfrutarlo. Estamos en vivo para toda la provincia. Rodríguez Vidal. Rodrigo Santiago usando el pie. Paralelo al touch. Albertengo controlando en dos tiempos. Di Bernardo la metía a Shockey. Por eso busca dentro. Vadenhoff a buscar esa pelota. Que pica. No quiso complicaciones. Y guarda con el tiro rápido. Sí señor. Araujo usando el pie. La va a buscar Albertengo. Doble tackle. Se va calentando el clásico. Penal para Duendes. Qué momento de Duendes ahora. Está metiendo presión el equipo verde y negro. Número 11. Ingreso lateral. Número 11. Ahí vemos. Número 11. ¡Bola, bola! A Jerónimo Fernández. Le está cobrando que entró por el costado. Gran pelota que nuevamente vuelve a bajar al Bertengo. Número 11. Ingreso lateral. Entre Araujo y Bufarín y Lota Clean. Claro. El ingreso... Sí, fue clarísimo. Sí, entró por el lado izquierdo. ¿Cómo? Duendes que va al line-out. Y ahora otra vez. Va a jugar en la zona defensiva de Shockey. Qué lindo se pone el clásico. 28 a 14 gana Shockey Club. Y todo lo que falta. Apenas 16 del complemento. En el primer tiempo, en los 40 minutos del primer tiempo, Shockey cometió un solo penal. En lo que va del segundo tiempo, en estos 17 minutos, ya cometió 5. Va Prieto, listo para el lanzamiento. Cachetea bien, Saranich. Scrawn 5. Sí, señor. Anuló Soraires. Y va a ser para Duendes entonces. Venía muy complicada la pelota para Shockey Club. Por eso Soraires no dudó y apoyó de una. Pero ahora el Scrawn para Duendes. Y como decíamos hace un ratito, ya está en cancha nuevamente el jaguar Felipe Arregui. Igualmente, qué pelota que robó Saranich arriba en este momento. Va a Rohari Moff. Esta es buena para Duendes. 17 del complemento. Estamos en vivo. Va el campeón. Dice que hay juego silvestre. Allí está Moff pisando para adentro, buscando a sus compañeros. Sánchez que ya limpiaba en esa formación. Arregui es uno de los que quiere levantar. Va a acompañar Felipe. Suelte 7, Blanco. Y es pelota del conjunto verde y negro. Con Genco, autor del trail más reciente. Sej que limpia. Sánchez le pone techo. Dice que hay que jugar silvestre. Duendes tiene mucho espacio por la derecha. Va Sánchez. Limpia Regui. También Sej. Sobra gente por afuera. Va Genco. Atención, era Pretz. Girando el octavo. Hay muchas manos ahí. Está muy cerca del ingol. Duendes va con Genco. Su hombre de impacto. Esta es buena. 18 del complemento. Una puntada más. Y va a ser pelota del conjunto verde y negro. Se mueve todo hacia el lado izquierdo. Felipe Arregui quiere llegar. Era Prieto. Allí sacó Bechi. Va a ser try. Que cerca que está Duendes. Va por el descuento. Pierde. 18-14. Ahí a 3. Tiene el orgullo herido. Muestra que está despierto. El conjunto verde y negro. Va por una más. Pedro Imov que conduce. Tiene forwards y tiene backs para elegir por afuera. Silvestre chequeando. Imov que gira. Prieto allí. Va a ser Scrum. No fue clara la situación y ante la duda la pelota quedó trabada arriba. Y el Scrum a favor de Duendes que está ahora en su mejor momento en el partido. Tal vez le falta un poco de claridad pero sigue presionándolo a su rival. Bien cerquita de la zona del ingol. Y yo que que solamente defiende. 19 y medio de este complemento. El super clásico de Rosario con Baraballe lastimado. Y al ser primera línea no se puede jugar el Scrum. Segunda vez que lo atienden en el partido a Baraballe. La primera había sido después del try penal que forzó Schocke con el Scrum. Claro que lo atendieron a Baraballe y también a Gaspar Torre que terminó saliendo después de esa jugada. Sí señor. Recordemos al ser Scrum 5 no hay límite para el empuje. En el equipo que ataca. Claro. No en el que defiende. Allí la imagen del ex Pumita. Tomás Baraballe. Primero Scrum para Pedro Cezanelli. Que jugó un Mundial en la provincia. Habrá otro el año que viene. Qué cerca ¿no? 96% confirmado le digo que ese Mundial se va a jugar aquí. Quizás en algunos clubes de la región. Con actividad en esta misma cancha tal vez. Barro Jarimov. Chance para Duendes. Con penal dice Silvestre. Y ahora está cerca el conjunto visitante del try penal. ¿Y qué hacemos? Palos. Pedimos Scrum y buscamos el try. Pierde por 14. Le quedan 20. Momento de quiebre tal vez. Va por el Scrum Duendes. De hecho no quiere más infracciones. Esto ya es psicológico también del Scrum en este momento. Bastante complicado desde el tramo final del primer tiempo. Corto, corto, dale, corto. ¿Cuclillas? Hasta este del complemento. Corto, corto, grita la gente de Duendes. Barro Jarimov. Se viene Duendes. Está despierto en el partido. Arriba Pretz. Atención. Se la trae el octavo. Se lleva todo puesto. Va hacia el try. Trae de Román Pretz. Un octavo con movilidad y 21 años que apoya para dejar a Duendes a tiro de try convertido. ¿Y qué momento del partido? Estamos en lo mejor de este segundo clásico de la zona campeonato. Tercera fecha. Parecía que era todo de jockey. Y ahora Duendes salió con otra cabeza en este segundo tiempo. Y Román Pretz que se levantó y se llevó puesto hasta el asistente. En esta jugada. No pudo Dan Isaac, que fue uno de los que quedó ahí en la jugada. Tampoco pudo Alberto Di Bernardo. El try de Duendes. Y ahora la posibilidad de sumar dos más con el pie de Santiago Araujo. 28-19. 28-21 con esta conversión. Y los aplausos son porque se va Giuliano Bufarini. Ingresa un histórico, Maximiliano Nanini. 1,78 metros, 90 kilos, 37 años, un millón y medio de títulos con la camiseta de Duendes. Sí, señor. ¿Vos sabés que me gustaría ver otra vez de atrás el try cuando se levanta Pretz? Porque hay un asistente que es embestido por un defensor que va a buscar al octavo. Claro. Es mañabosco. Después lo vamos a ver otra vez. Di Bernardo con esta salida. Rodríguez Vidal parado para recibir y usar el pie. Buena pelota del pato. Paralela al touch. Ya Alberto Amagando y pasando. Sánchez que iba al tackle. Ahora se sumaba Facundo Lucas. Baravalle que repiquetea. Manabela limpia. Zat que abre. Va Gómez Comba. Quiere pasar los brazos. 23 del complemento. Gana Jockey. Dani saca adelante. Pretz al tackle. Con ventaja, dice Silvestre. Es el ataque. Cezanelli. Ventaja. Es el que baja el balde y va. Drop de Di Bernardo. Atención. Se anima Alberto. Parece bueno. Tiene altura. Tiene dirección. Qué golazo. Tropazo. Vale 3. El intento de Di Bernardo. Que le da un aire más allá del trail convertido. La experiencia y la sapiencia del 10. Para estirar diferencias. Y en qué momento. Porque reingresa Tellería. Jockey pasa a jugar nuevamente con 15. Y hace su ingreso. Trabucci por Baravalle. Qué partidazos que nos están dando Jockey y Duendes. Con todas las acciones posibles. Con muchos tries. Ya llevamos 6. 3 por cada lado. O sea que el próximo que anote 1. Ya sumará el punto bonus. Jockey. Decíamos más obligado. Para que no se le escapen los de arriba. En eso de buscar las semifinales. Rodríguez Vidal. El Pato con esta contra. Usa el pie y va a Tellería a buscarla. El capitán ya está de regreso. Narvaja y Valtacle. Atrás. Zat buscando a Di Bernardo. Albertengo. Jockey que ahora sí se anima de atrás. Va Ferrario. Ahora Dani Zac. Soltando la pelota con Fernández Fiant. Ganó Metro Jockey usando los backs. Parecía penal, ¿no? Por el Jockey y voló. Wiener. Se lo llevaba por delante a Gandini. Di Bernardo levanta y va. Mostrando que también puede jugar el picango, Alberto. Ferrario por el lado más corto de la cancha. Queriendo mantenerse adentro. Y Moff lo retenía. El único de los tres que hoy está en cancha. Con la camiseta de Duendes. Cezan Elick iba adelante. Di Bernardo. Puentacle de Gandini. 25 el complemento. Se levanta la gente. Está lindo el clásico. Gana por Di O'Jockey en las cuatro hectáreas. Ante su clásico rival y heptacampeón. Cezanelli. Va por más. El conjunto verde y blanco. Di Bernardo. Se anima otra vez. Va Alberto. Se va a quedar corto esta vez. Rodríguez Vidal. Que ya anula y va a jugar. 25 del complemento. Le quedan 15 a este gran partido. Luces prendidas. Pleno invierno en Rosario. Y estamos en vivo. Pelotón al fondo. Mirá, estuvimos en General Lagos. En Santo Tomé. Estuvimos en Sauceviejo. En Sauceviejo. Y vamos a seguir. Vale la pena el torneo regional del litoral. En vivo. Solo. En el canal de Santa Fe. Y qué pelotón ahora de Di Bernardo. Para volver a poner el juego en campo rival. Lindo partido aquí en las cuatro hectáreas del Jockey Club. El local está ganando 31 a 21 ante Duendes. Seis tries. Dos amonestados. Va a cambiar botines. Pedri Moff. O es algo de cinta en realidad. Cambio de botines no. Igual se prepara un cambio en Duendes. Jeremías del Mastro es el que va a entrar. Camiseta número 48. Como si fuera un centro delantero de la Liga Mexicana de Fútbol. ¿No? Esos números. O de la NFL. ¿Por qué no? Eso está totalmente de más. Algún Premayer que se colaba allí en el clubhouse de Jockey. Colaba en la imagen, ¿no? Ahí se viene el cambio. La bruja jurado. No hay juego. Está entretenida la gente de Jockey. Allí arriba siguiendo este clásico. Román Pretz es el que se retira. El número 8 autor del tercer try de Duendes. Sobresurgido en Tilcara. Primer pumita de esa institución. Ganó la medalla de bronce el año pasado. Gran momento del partido. No hay juego, dice Silvestre. Lo están esperando a Pedri Moff. Un poco molesto en el posterior. Qué lindo que se puso el clubhouse. Con algún aperitivo también acompañando la tarde. Hacemos lo mismo con Tomás antes. Para el público local. Se juegan 27 de corrido. Gandini ganando arriba. Rodríguez Vidal oficiando de medio scrum. Rodrigo Santiago. Y una pelota que se iba hacia adelante. Ahí está perfecto lo que decía Juan Silvestre. El jugador de Duendes cuando va hacia adelante. Tiene contacto con el referee. Lo molesta en la carrera. Por eso el scrum que favorece a Duendes. Le mando un saludo a Alejandro González. El Toro. Réfere de la Unión de Raiky de Rosario. Que está mirando el partido con Camila. Su hija que tiene un día. Así que abrazo grande al Toro González. Golpeado Wiener. Por eso está detenido el tiempo. Se retira Pedro Imoff. Ingresa Bernardo Liss. Primera línea naturalmente. Creo que va a jugar como tercera. Jeremías del Mastro que acaba de ingresar va a ser las veces de Wim. Y Patricio Rodríguez Vidal formará como medio scrum. Uf, qué lío. Se lo armó Duendes ahí con esa lesión. Sí, quedó como Wien derecho del Mastro. Lo decíamos en el primer tiempo. Ya le habían preguntado. Imoff si podía seguir. De hecho, estuvo a punto de ingresar Patricio Rodríguez Vidal. Ahora tiene que apelar un enroque para poder reemplazar al medio scrum. Ya introduce Rodríguez Vidal. Gandini se levantaba. Nanini que tocaba esa pelota. Del Mastro apareciendo como Wings. Ahí es. Habituó a la tercera línea. Rodríguez Vidal. Tallería batallando por allí. Nanini manejando algunos tiempos. Pelota lenta que Araujo prefiere usar con el pie. Con seguridad Albertengo. Tal vez uno de los más sólidos de la tarde. Una pelota arriba que no es de nadie por ahora. Va a ser de Jockey parece. Con infracción, dice Silvestre. Nunca se retira de la zona. Chance para Duendes de ir a jugar allá. Allá sería lo más cerca posible del ingol rival. A Franco Manabella me parece que le estaba cobrando. Que nunca se había retirado de esa situación. La toma el número 18 de Jockey. Que es Cezanelli. Y ahí sí. Franco Manabella el número 16. De corrido van 29 minutos 50. Aquí en nuestro monitor. Vayamos seguramente a jugar. Vamos a ir a jugar en realidad un poco más allá de los 40 de corrido. Seguramente. 10 minutos para el final. De corrido. Dos pelotas necesita Duendes. Y una tiene que ser un try convertido. Gandini que obtiene con claridad arriba. Mauro Genco. Va adelante y gana metros. Chao Liga. Retrocerá la defensa. Va Rodríguez Vidal. Ahora Prieto. En dos tiempos controlaba. Rodríguez Vidal que va a optar. Por jugar corto. Con Sakovecci. No hay cuello. Genco limpia. Arregui que va adelante. Esta es buena para Duendes. Duendes necesita acercarse. Ya está la ventaja. Y ojo con la tarjeta también. Para este tramo del partido en el cual Duendes quiere acercarse. Bomba. Río. Abajo. Y a ver qué pasa en esta. Van todos a buscarla. Norvaja es el que gana. Quiere llegar. El win por allí. Atención. Queda muy cerca Norvaja. Se quedó con esa pelota. Con absoluta claridad. Ya en viste Prieto. Corto, corto, corto. Atención. Con el campeón vigente. De corrido tenemos 31. Va Rodríguez Vidal. Un ataque más con los forwards. Sobra Duendes por afuera. Genco levanta. Sí señora, afuera. Corto, soloco. Hay mucha gente. Rodríguez Vidal. Perdón. Va por allí entonces. A ver que a Sarojo pierde la pelota. Sipi hacia atrás. Hacia atrás dice Silvestre. Más allá del reclamo de la gente local. La embestida es de Felipe Arregui. Atención con el hombre de Jaguares. Gandini ahora que va a levantar. Cezanelli. Lo manda de nuevo para adentro. Es de Duendes la pelota. Rodríguez Vidal. Donde menos gente había me parece. Contraraquea Jockey. Mirá. La quiere recuperar el conjunto grisblanco. Recupera Jockey. Se va a quedar con una pelota que vale oro. Sí señor. Saranich allí metido. Y Bernardo que va a usar el pie y lo manda a Duendes a jugar un poco más lejos. Estaría bueno ver la repetición de la jugada anterior en la cual Santiago Araujo perdió el control de la pelota cuando iba hacia adelante. Muchos pedían no con. Para Juan Silvestre no. Y ahí vemos cómo recupera la pelota Jockey Club. Se jugaron la vida. ¿Cuánto vale esa pelota? Quemaba. Y ahí justo lo vemos cómo se acomoda Alberto Di Bernardo. Y ahora el line para Duendes. Bueno, obtención arriba. Va por el lado corto de la cancha el pato Rodríguez Vidal. Se saca encima a Cezanelli. No podía contra Bucci. Ya y Barguren. Suelta esa pelota. Algunos que reclaman infracción de Wiener. Va por el lado corto de la cancha el conjunto verde y negro. Afuera esperan varios. Rodríguez Vidal. Y Barguren adelante. Estás un poco desprolijo el partido. Piensa Rodríguez Vidal. Ya oficiando como medio scrum. Va Denhoff. Atención. Saco ve chipizando para adentro. Esta es buena para Duendes. Que quiere ponerse a tiro. Denhoff. Levanta y va al centro. Gandini quiere limpiar. Arregui también. Rodríguez Vidal. Le da vuelo esa pelota. Genco adelante. Acompañado por Sech. Otra vez Rodríguez Vidal. El pato. No era buena la combinación. Tiene que recuperarse el conjunto verde y negro. ¿Qué pelota tomó ahí? Estresó cuatro jugadores de shock. Golpeados, acalambrados. Gran momento para Duendes. Si quiere descontar es ahora. Pelota fuera. Nanini bien tacleado. Doble golpe para él. Alguna mano. Clarísima la mano. Sí. Allí en el rack. Va Araujo. Suelte un chulaco. Pisando para adentro. Sánchez que disponía. Dejado a que juegue un compañero. De corrido 33. Soltalo, soltalo. Cezanelli. Plantándose ante Arregui. Soltalo, soltá la pelota. Le piden que suelte la pelota. Es perfecto. El jugador de choque está sobre sus pies. El de Duendes no la alarga. Algunos piden que el otro jugador no lo soltó. Pero para mí estaría bueno verla, ¿no? Ahí va Regui. No, perfecto, sí, perfecto. Estuvo muy bien cobrado el penal. Duendes se va a ir de esa zona sin sumar puntos. Algo que le puede terminar costando caro pensando que faltan cinco minutos, pero la preta no sale. Rodríguez Vidal por la contra. Ingresaron Ferrer por Wiener y Pedregosa por Soaires en el hockey. Atención con Rodrigo Santiago. Denoff. Ibargur en adelante. Araujo. El salteo. Aprieta a buscarla. Va a picar, va a salir. Y Bernardo usa el pie. Atención. Valberto por el partido. Se la quiere llevar. Tiene que mantener el control. ¿No es penal eso? Sacovecchi. Dice que sí, Girvestre. Uh, bueno. Se calentó el partido. Toda la experiencia de Alberto. Para manejar el partido. Poco de tensión. Ahora lo cierto es que Schocker gana por 10. Mirá lo que hace Di Bernardo. Acá, cómo se duerme Duendes. Di Bernardo impensadamente golpea la pelota. Va Sánchez, ¿no? A buscarlo. Va con Sacovecchi. Número 7 sin pelota. Claro. Sánchez es el que va a buscarlo. Aquí está la repetición. Y Di Bernardo, cuando no tenía el control de la pelota, un poco recibe el tackle y otro poco se deja caer también. Uh, Di Bernardo. El trompadón que tiró Di Bernardo. Y el asistente estaba al lado y no lo vio. Increíble. 26. Va a arrojar Trabucci. Ezequiel Céspedes por Juan Prieto. Es el cambio en Duendes. Gana arriba. Jockey con Ferrer. El arma más importante que tuvo el pack de Fowler Jockey de hoy. Y guarda que lo puede cerrar. Se juega en 36. Manabella era el portador. Va a dejarla disponible para Sánchez. Ya juega el 9. Gran ataque de Gandini. Y recupera a Duendes esa pelota. Tiene tiempo todavía. Pero ya el reloj lo empieza a correr. Se la cobra Tellería que se tira sobre esa formación. La tribu de hace 20 años que no canta, ¿no? La mayoría son pedales ofensivos. Va a arrojar Céspedes. Se juega en 37. Gana Jockey por 10. Se está quedando con el clásico. Bueno, obtención de Ceja arriba. Duendes que necesita el try. Un equipo al que nunca hay que darlo por vencido. Es Bernardo Liss el que tiene la pelota. Nicoleño que está en la cancha con la 23. Se viene el penal para Jockey. Se lo está cantando. Increíble. Fue en offside a buscarla. Mirando Narvaja le estaba cantando. Que no la corra porque estaba adelantado. El win de Duendes fue igual. Y el penal a favor de Jockey Club. O sea, en los 5 metros. ¿Un jugador destacado para ustedes? Yo no sé si fue el mejor del partido. Sí que jugó un muy buen cotejo. Y que tengo ganas de hablar con él. Con Alberto Di Bernardo. El experimentado apertura de Jockey. Fue un jugador importante, sin dudas. Me había gustado mucho el primer tiempo de Oliveros. Y también de Sebastián Biner. Coincido. También el partido íntegro de Tomás Baravalle. Fue un buen partido el primer día. Y no quiero dejar de destacar también a Mauro Genco por el lado de Duendes. Partidazo de Genco. Siempre es un hombre decisivo Di Bernardo. Me parece que hoy ha cerrado el partido con ese drop. Lo puso a Duendes a una distancia mayor al try convertido. Bueno, y va a ir a los palos. El conjunto verde y blanco. Esta puede ser... O puede ser este en realidad el golpe de gracia. Tercera fecha de la zona campeonato. El TRL en 5RTV. Estamos en vivo. Se puede definir el superclásico de Rosario. Albertengo a distancia. Va el fullback de Jockey. Quiere cerrar la historia. Tiene altura, no va a tener dirección. Y ya Rodríguez Vidal que anula. Quiere jugar rápido el hombre de Duendes. A ver si busca algún compañero. Quiere recuperar esa pelota y lo logra. 5, suelte. Ya Céspedes la tiene. Suelte 5. Nani que limpia. Rodríguez Vidal. Denoff. Araujo. Para adentro. Sacovecci. Qué pelota agarró Sacovecci. Gómez con Baltacle. Sánchez que limpia. Araujo. Va Duendes. Otro gran tacle de Jockey. Era Dani Sac. Se ha destacado también de a ratos la defensa verde y blanco. Verde y blanca en realidad con la contundencia del tacle. Rodríguez Vidal usando el pie. Albertengo a buscarla. Denoff. Un tacle tremendo. Pareció lícito, ¿no? Sí, sí. Porque se agacha Albertengo. Pero toda la virtud de Albertengo que nunca perdió esa pelota. Y se bancó el golpe además de la manera. Barraujo, atención. La réplica de Duendes. Pierde por 10. Denoff. Pisando para adentro. Qué golpe se bancó Albertengo. Fue al límite igualmente. Tenía el control absoluto de la pelota. Estaba sobre sus pies. No está afuera. No, la pelota no sale. ¿Por qué es penal? ¿Por qué? No, no, te toca hacer campo. ¿Por qué? No interviene sobre la pelota. ¿Cómo es un jugador de este tiempo el que obstruye la salida? La charla entre Juan Silvestre y Felipe Arregui. No, con la pelota es un jugador que está totalmente afuera de la pelota. De corrido. El tiempo está cumplido. Jockey se está quedando con el clásico. Para no perderle pisada a los de arriba. Gran partido el conjunto verde y blanco. Terminó justificando el triunfo parcial. Esperemos que termine. Con todo lo que hizo en la primera etapa, sin dudas. Donde marcó buenas diferencias. Gandini. Pelota que ya Duendes juega afuera. Con la aparición de Rodrigo Santiago. Rodríguez Vidal. Bernardo Liss. Va Genco adelante. Se empieza a ir el clásico. Gana Jockey. Gana bien. Arregui limpia. Al límite. Gandini adelante. Lo tiran para atrás al 6. Rodríguez Vidal usando el pie. Lo quiere buscar Renar Baja. Va Pedregosa a buscarla. Gana Albertengo. Tremendo Albertengo. Otra gran tarde también. Atrás. Del hombre que fue el que primero... Terminó. Usó el pie. Señoras y señores, dice Dani Sack. Que la victoria en Rosario por 10 puntos. Y con este festejo es de Jockey. Rapidísima pausa en las 4 hectáreas. Ya vemos los tries. Ya hablamos con los protagonistas. El superclásico de Rosario es del equipo de Alberto Di Bernardo. Somos la música que vuela por el aire de nuestra tierra. La risa y el canto de nuestra gente. El lugar donde encontrarnos y compartir anhelos, necesidades y festejos. 5RTV, el canal de Santa Fe. El domingo a las 15, desde el estadio Gabino Sosa, Central Córdoba de Rosario, recibe a Argentino de las Parejas por la tercera fase de la Copa Santa Fe. En vivo por 5RTV, el canal de Santa Fe. Conocer nuestra realidad, plantear conflictos, enfocar soluciones, pensar ciudadanía. Un ciclo con destacados pensadores del país y el extranjero. Pensar ciudadanía. Para saber qué nos pasa y entender por qué nos pasa. Una producción exclusiva de 5RTV. 5RTV, el canal de Santa Fe. Nuestra imagen. Nuestra voz. De regreso en Rosario ya Federico Romagnoli para dialogar con la figura de la cancha, Fede. Sí, con la figura de la cancha, pero que además ha elegido un compañero. Como figura de la cancha también, Alberto, ¿por qué lo trajiste a Juan hasta acá? No, me parece que la figura fue el equipo. Por eso, representarlo en un jugador me parece que no es lo justo para todos. Por la edad que tiene Juan y por lo que viene haciendo. Trabajando me parece que atrás fue un jugador diferente durante dos partidos. Y un gran mérito también a los fútbol, que acá no hay ninguno. Pero me parece que durante 80 minutos fueron realmente los protagonistas ellos. Este muchacho jugó en Twickenham, jugó en grandes estadios, jugó 6 Naciones. Hoy acaba de jugar un partidazo, tiene un montón de experiencia y dijo, vos vení conmigo que te mereces salir. ¿Por qué crees que hizo eso? No sé, creo que nos estábamos sintiendo cómodos jugando juntos y bueno, muy lindo escuchar eso de él. Una persona muy importante para nosotros. Así que bueno, nada, contento por el partido, salió bien. Y bueno, pudimos ganar, que era lo importante hoy para seguir en carrera. ¿Te maltrataron un poco? Me pateó bastante, me patearon bastante. Yo pensé que no me iba a patear más porque íbamos por 10 diferencias, pero siguieron pateando. Así que bueno, agarré las que pude. Las que pude, me parece que fueron bastantes y además importantes para que termine ganando el jockey. Bueno, sí, por suerte hoy salieron las cosas. Así que nada, contento. Vuelvo, el camarógrafo me va a matar, pero vuelvo con Alberto. Alberto, ¿qué sensación después de un partido así, de un partido tan exigente como me decías recién? Me parece que bueno, de satisfacción sobre todo. Intentamos hacer lo que venimos practicando en la semana y bueno, por momentos hoy se vio. Creo que la defensa también fue una bandera importante para nosotros hoy. Así que la verdad que hoy contento y a disfrutar con este equipo que está haciendo un esfuerzo grande y que bueno, se levantó después de un traspié fuerte como fue el fin de semana pasado. Muchísimas gracias y obviamente lo mejor para lo que queda del torneo. Gracias a ustedes. Hasta allí la palabra de Alberto Di Bernardo. Primera vez en mi vida que me pasa. La verdad que me parece un dato por demás de color que el número 10 haya elegido al otro 10, el que juega al fondo de la cancha como la figura de la cancha. No es menor que estaba rodeado de muchísimos infantiles de jockey. En la victoria del equipo local en el clásico, mientras repasamos algunos tries, el equipo de Penta Televisión, el equipo periodístico Ariel Gómez, Federico Romagnoli, Federico Galfano, Lisandro Lielo y Hernán Funes. Para 5RTV, el canal de la provincia de Santa Fe. No nos queda otra que agradecerle su presencia. En la pantalla, en la tercera fecha de la zona campeonato, será hasta la próxima. Peto Krexel, cierra esta imagen en Rosario, ganó Jockey. Fuerte abrazo. ¿Qué conexiones secretas hay entre el cielo de Latinoamérica y la cultura de sus pueblos? No nosGetränos. ¡Poque todos son Tool datac дорогs! No nos tiene un globo toque que nos intimate sem Writtenf coaches en hombres,